Génesis capítulo 1 leemos una vez más aquí el versículo 26 Génesis 1.26 dice así entonces dijo Dios hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre su imagen a imagen Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y le dijo purificada y multiplicados llenada la tierra y su juzgada señoread en los peces del mar en las aves de los cielos en todas las bestias que se mueven sobre la tierra rápidamente el capítulo 3 de Génesis versículo 17 3.17 de Génesis dice así y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida pinos y carros se producirán y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás oramos un momento Dios soberano en el nombre de Jesucristo Señor Todopoderoso nos dirigimos a ti en este momento para suplicar de tu gracia y tu amor suplicar Señor que podés escuchar nuestro clamor para inclinar Señor tu mirada y considerar este momento que nos reunimos Señor a leer estas gloriosas verdades de tu palabra y que al invertir y tomar nuestro tiempo Señor para el cual cada uno ha designado parte de este día invertirlo Señor en meditar tu palabra escucharla y que cada uno a ello añada el anhelo el deseo de ser instruido de una manera eficaz y gloriosa Señor en la verdad eterna de tu palabra eso traerá a escena gran resultado en cada vida que eso sea nuestro anhelo Señor y que tú puedes y definitivamente tú responderás Señor y pasaremos un gran momento en tu palabra y el resultado de ella también Señor es glorioso te damos gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos vamos a meditar en este tema de la caída y sus consecuencias así como en lo natural Dios ha ha suelto les abrió la puerta para que el hombre con sabiduría humana pueda empezar a investigar el mundo en el cual vive se da cuenta que siempre el hombre vivió aquí pero hoy empieza a investigar y a descubrir qué cosas hay y decide usarlo de acuerdo a lo que le parece pero eso solo es para revelar que también en el mundo de Dios Dios permite que uno pueda investigar también estas cosas y darle el uso correcto de las cosas del mundo en el que uno vive nos damos cuenta que cuando tomó lugar la caída de esta pareja y su reino Dios se propuso restaurarlo definitivamente primero a Jesucristo el esposo y luego a su novia y luego a la tierra pero la revelación viene a ese para nosotros cuando nos damos cuenta que la redención de nosotros porque la redención del ser humano el proceso exacto y preciso de ella casi la Biblia no lo declara minuciosamente pero si nos declara como va a liberarse la tierra nos declara de las guerras si de las cosas que tomarían lugar en la tierra y entonces de esa manera podemos ver que va a tomar lugar la redención para nosotros y cada uno cuando venimos a Dios debemos venir por esa puerta correcta la puerta de expectativa de una mejor vida entramos por ahí con esa expectativa de que definitivamente para usted hay una mejor vida que la que usted ya tiene hay una mejor realidad en su relación con Dios que la que usted ya tiene usted viene por más recursos no por rutina porque usted saborea alguna de las primicias y se da cuenta funciona entonces cada vez que usted se acerca a la palabra de Dios y nos acercamos a reuniones en compañerismo con los creyentes nuestra expectativa debe estar tan grande de que usted anhela una realidad mejor para su vida de la que ya tiene y cuando usted viene a alguien como Dios y su palabra definitivamente viene alguien con los recursos para ello y viene alguien que si quiere el cambio de la vida de nosotros quiere el cambio de nuestra condición porque está mal él quiere llevarnos él no solamente quiere cambiarnos regular sino quiere cambiarnos a una realidad eterna y él puede hacerlo entonces uno debe venir de esa manera con ese deseo no solo llenarme de conocimiento de entender algunas verdades de la Biblia de lo que será en el futuro y de lo que fue en el pasado sino debemos venir con entendimiento de lo que tiene que ver conmigo la palabra de Dios porque fe no es lo que creer lo que ya sucedió y lo que sucederá por la fe Abraham él creyó lo que Dios podía hacer para él en su día por la fe Rahab por la fe Noé cada uno de ellos no es que oh Noé que tremendo creyó Dios lo que Dios hizo con Enoch no lo que Dios hizo con él igual Rahab tremendo solo lo que Dios hizo con con Moisés no bastó eso ella creyó lo que Dios estaba haciendo en su día y para ella entonces tenemos que nosotros venir liberados de una actitud que insulta a Dios de que la realidad la que nos ha traído eso es todo no señor eso insulta a Dios debemos venir liberados de eso y debemos venir con tanta expectativa que más puede hacer Dios conmigo si yo capto ciertas verdades que más va a pasar en mi vida que más cosas va a tomar lugar en mí de Dios venir con ese entendimiento no venga bueno quien sabe pensando que tal vez ya se acortó su mano de poder ya no puede llevarnos más allá no porque vivimos dos mil años y no hemos visto más allá pero este mensaje viene y nos revela y Dios quiere llevarnos a una realidad donde no llegó ninguna edad y si es que cada uno venga con esa expectativa con ese deseo con ese entendimiento si cuando nos acercamos a ese compañerismo donde Dios está presente y si él está presente y es su palabra definitivamente debe estar con esa expectativa que más va a tomar lugar en mi vida porque definitivamente escuche esto la palabra de Dios no vuelve vacía o bien lo eleva o bien lo hunde pero no vuelve vacía si entonces eso si si usted decide no tener expectativa de avance pues entonces va a hundirse porque definitivamente la palabra de Dios no vuelve vacía cuando nos acercamos a ella entonces sabiamente acerquémonos con la expectativa a ver que más va a pasar conmigo que más puede hacer no se limite como estábamos hablando no limite a Dios ah es que yo no tengo economía no creo que haga nada porque yo soy pobre justamente esos son los requisitos máximos que se requiere si porque esos son la gente que los grandes seres de la fe son gente que tal vez no tenía una super estatura super músculos o la super tal vez economía o algo o educación no si y los que lo tenían tuvieron que liberarse de esa confianza en eso si sea Moisés sea Pablo sea Daniel si para que Dios pueda usarlos no son recursos humanos no son recursos naturales visibles son los recursos de la actitud los recursos de la fe los recursos de nuestra actitud con la palabra de Dios y que es un insulto tremendo cuando uno pierde la expectativa de que Dios siga obrando en nosotros cuando uno pierde la expectativa de las cosas que Dios más puede seguir haciendo en nuestra vida eso insulta a Dios eso insulta a Dios porque para empezar Dios es el más interesado en cambiar nuestra condición Él sabe que la condición en la que estamos es terrible nuestro destino y Él no quiere nuestro mal si hay alguien que quiere nuestro bien más que usted y yo más que yo mismo por mí más que usted mismo por usted más que nosotros mismos el uno por el otro Dios Él no lo quiere ver así regular mediocre tibio no no ojalá fueras caliente ahí quiere verlo si como dijo en los días de Zacarías quiere ver a esos a esos capitanes como fuego en medio de la de la paja o sea que no hay tan poderoso si entonces ese es el plan de Dios y Dios puede hacerlo ahora si nosotros venimos medio no sé si lo hará hermano si la palabra Dios ya declaró y si usted está que medio que lo piensa va a venir otro más osado y se va a meter por eso la Biblia decía ve sé fiel para que nadie vaya a tomar tu corona si no vamos a estar creyendo el calvinismo salvo siempre salvo y es que no no se da cuenta como Judas tuvo su oportunidad y pues no lo aprovechó otro tomó su lugar si ahora Dios si sabe quien despertará por la instrucción de la palabra de Dios y tendrá el respeto y la actitud correcta él si lo sabe pero nosotros no pero queremos desear lo mejor para cada uno es que vamos a motivarnos a abrazar esta fe basada en la palabra del Señor a estas verdades porque es tremendo lo que tomó lugar hablar de Génesis 1 es hablar de un mundo fuera de este mundo y luego podemos visualizar lo que a eso nos quiere llevar pero que tal si empezamos a hablarlo diferente empezamos a hablar lo que no es que algún día que esas cosas pueden tomar lugar en este día y para usted en tiempo presente Génesis 1 solo que hay cosas hay cosas que estorban como vimos el domingo una de las cosas muy terribles es pensar que otro es culpable es una de las plagas es una de las cosas que no tenía el cristiano antes de caer pero cuando entró a esclavitud es una de las consecuencias cuando entró a esclavitud recibió del amo esa unción y ese pensamiento y esa actitud lo cual era el diablo y con eso la gente la humanidad ha seguido porque no entendía no entendía esas cosas pero hoy Dios abre la palabra Dios y son cosas simples verdad y simples que usted rehúse a eso a ver a otro culpable rehúsese entienda la condición en la que usted está simplemente es usted el responsable es que estas cosas son tremendas ahora queremos enfocarnos hoy trabajen esas cosas hermano porque eso una vez que usted se libera de eso vimos en la biblia cuando la gente se liberó como Daniel o como Esdras y no vieron a otros culpables cuando vieron el pecado el error dijeron yo también soy porque yo estoy en esta tierra estoy viviendo en un mundo donde la gente está haciendo eso también yo estoy en el pecado el diablo está que se pasea y que yo no hago nada él también empezó a atacar esos espíritus no a decir ataquen ustedes o ustedes libérense se da cuenta del poder que activó Esdras vuelva a leer la biblia y usted va a darse cuenta hermano fue tan sobrenatural fue que no un profeta logró que tanto venía cada profeta y no lo logró y eso habla del tiempo del mes séptimo si ahí está hablando es el mes séptimo mostrando la obra que sucederá bajo el séptimo sello si si es que eso debe darnos tremenda expectativa las promesas para este día son como para ningún otro día hay que ser osados y entrar a la palabra de Dios con la determinación de liberarnos de la esperanza y operar en fe porque la esperanza siempre está mirando algún día si si bueno más adelante pero en fe entonces solamente hay recursos que debemos adquirir para poder activar y desactivar cosas en nuestra vida cuando nosotros miramos aquí leímos las dos escrituras en Génesis nos damos cuenta que que es tan claro como es que Dios dice yo voy a hacer al hombre para que a mi imagen semejanza que tremendo primero imagen semejanza de Dios luego usted anhela eso recuerde allá Dios dijo que es el hombre que iba a ser hizo el primero y falló y los demás vinieron así pero cuando la palabra de Dios viene Dios viene para decir lo mismo quiero hacer de ti lo que ya dije en Génesis porque igual esto es creación esta es la condición que pueda estar él puede tomar un lodo que está de lo que sea pero él puede hacer de nosotros lo que él dijo en Génesis 1 que lo haría solamente viene y no va a obligarnos es diferente al resto de la creación que no tenía voluntad propia nosotros sí entonces cuando leímos Génesis 1 26 que el propósito de Dios y su imagen semejanza es para nosotros leerlo leerlo hasta que digamos sí señor estoy de acuerdo acepto y cuando usted acepta él va a hacerlo porque puede porque la novia de él dijo le haré a él la idónea le haré es por creación hoy Dios está creando no está creando afuera en lo físico está creando esa naturaleza de hijo de hija de Dios está creando ese hábitat donde el Espíritu de Dios pueda venir y sellar nuestra fe por creación porque lo último que va a ser transformado es este cuerpo la creación empieza adentro en nuestra fe en nuestro entendimiento pero es creación yo le haré yo haré al hombre mi imagen y semejanza eso que Dios dijo allá para Adán es lo mismo que Dios dice para nosotros solo que ahora es la realidad solo que ahora es con un pleno entendimiento ahora ahora es en una condición más tremenda porque hemos saboreado lo que es la caída lo que es la consecuencia de la caída solo que hay cosas que no le entendemos que deben estar fuera de escena pero vamos a mirar más cosas definitivamente hay un mundo invisible así como los científicos naturales trabajan con cosas que no se ven como átomos como electrones como protones como las células que tienen que poner un supermicroscopio para mirar traen hay una virus que no se ve el ojo humano no lo detecta y todas esas cosas trabajan con esos elementos de una manera que parece invisibles pueden enriquecer los átomos de uranio y todas esas cosas descubrieron cómo trabajar con ese mundo invisible es lo mismo ellos aquí en la tierra se da cuenta pero como son científicos sin Dios todo lo que hacen es para destruir ¿por qué? porque Dios revela en Génesis que el líder el líder del infierno es Abadón Apoleón o significaba eso significa el destructor entonces todo todo aquel que opere bajo el líder que es Satanás todas las cosas buenas que aparentemente son buenas simplemente son para destruir es bueno un carro pero se da cuenta lo que se ha sacado de la tierra y lo que contamina es bueno un avión pero se da cuenta la contaminación y todas esas cosas que toman lugar la industria y todo lo que ha destruido la tierra porque el hombre sin Cristo entra a ciencia pero para su destrucción entonces el hombre con Cristo entra a ciencia también ¿sí? pero para su restauración para vida el otro era ciencia para muerte aquí ciencia para vida dos líderes sabadón y apoleón y el verbo de Dios dos líderes bueno es el verbo de Dios otro sabadón y apoleón ¿sí? entonces miramos aquí observe el panorama porque miremos la realidad de estas cosas cuando Dios creó dijo creó al hombre para que señore sobre todas las cosas y el hombre va a volver a señorear pero ese hombre es Cristo y su novia que va a volver a tomar control de todos los reinos de la tierra lo va lo va lo que Dios le colocó a Adán va a tomar lugar pero ese es cuando haya cuerpo glorificado ¿sí? pero lo que es la tierra la misma redención que es para la tierra y la tierra una vez que es redimida y se pasa por su proceso termina bajo el dominio y bajo la autoridad de quien del hijo de Dios ¿sí? pero todo lo que es la tierra lo mismo es usted lo mismo es usted usted es un mundo cuando el hombre cayó perdió el control de la tierra perdió el control de la creación perdió el control de su mundo cuando el hombre cayó perdió la autoridad perdió el entendimiento de cómo administrarlo perdió la jefatura un hombre caído también ha perdido la jefatura de su tierra ha perdido el control ha perdido el dominio de su tierra uno que ha caído no puede controlarlo no puede tener autoridad no puede administrarlo no puede ponerlo en orden si está caído sucede lo que muchas cosas vienen a escena en ese mundo ¿quién lo administra? Abadón, Apolión y cuando Abadón, Apolión administra todas las cosas que hace y toda la sabiduría y todas las cosas que vienen es para su destrucción ¿sí? cuando nosotros miramos es una tierra donde no tiene un buen testimonio es una tierra donde no es no hay buen atractivo de irse por ahí pasar un momento o que bonito no el destructor trabaja ahí opera destruye el carácter correcto destruye la atmósfera correcta el entendimiento correcto la fe correcta el deseo correcto el vencer correcto el objetivo correcto planes y propósitos correctos todo eso se destruye y llega a ser una tierra como por ahí ¿no? donde se apodera la delincuencia se apodera el terrorismo donde la muerte reina el miedo el abuso ¿sí? entonces así llega a ser ese tipo de tierra no hay razón en ese lugar para estar triste para estar contentos porque hay mucha delincuencia entonces así llega llega la persona cuando usted mira el rostro usted se da cuenta esa persona es como una nación entonces usted dice vamos a decir dice no usted va a visitar un país dice no allá en Ecuador son así en Perú son de esta manera en los bolivianos son de esta manera los colombianos son así ¿sí? por las situaciones que hay en sus tierras porque cada ser humano fue para disfrutar fue creado para ser feliz fue creado para gozo, paz, paciencia venida, bondad vemos ahí en Gálatas el bruto del espíritu pero cuando encontramos por eso usted mira el rostro de la persona ¿sí? usted va a encontrar desánimo y toda esa cosa cuando usted mire el rostro porque la Biblia dice el corazón alegre hermosa el rostro el corazón el mundo invisible si está porque cuando el justo gobierna se goza la gente entonces dice usted mira el rostro de la gente y usted se da cuenta ¿sí? si esa persona es una persona caída ¿sí? porque si es caído ha perdido el control de su tierra entonces pero cuando Dios viene a visitarnos para salir de esa condición caída para recuperar otra vez el control allá en la tierra natural el Hijo de Dios bajo la séptima trompeta toma el control de los reinos de este mundo pero aquí otra vez el Hijo de Dios lo cual es su alma por eso viene la palabra de Dios el Hijo de Dios lo cual es el alma vuelve y toma el control de esta tierra los reinos de este mundo los reinos de este mundo por tercer hay son vueltos al control de el Hijo de Dios ¿sí? entonces aquí está el punto porque nada es así casualidad nada es así de simple y solamente algo así de suelto porque hasta ahí solamente da conocimiento de saber como es alguien que ha caído y como es alguien que no ha caído pero entonces el punto es como tomó lugar la caída y luego como puede tomar lugar la restauración ¿cómo? ¿cómo? hoy en nuestra vida porque debe haber el anhelo en nuestro corazón de que el hombre ¿sí? cada uno debe ver debe anhelar en su corazón de que tome sea alguien sea alguien que la palabra de Dios el plan de Dios el propósito de Dios desde Génesis tome lugar y sea su deseo tome lugar en su vida y sea su deseo y sea su anhelo y al mirar aquí en Génesis 3 vimos como es que el hombre está en esa condición caída ahora le dice por haber oído la voz de tu mujer o cuando venciste la voz de tu mujer comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa se da cuenta hay una maldición a la tierra eso es la tierra natural pero también es el mismo paralelo porque eso por eso que es la misma redención que es para la tierra natural es la misma redención para nuestra tierra por eso cuando usted mira desde que tomó la caída espinos, cardos, león que debería comer la pasta ahora está devorando y todas esas cosas por eso se da cuenta adentro usted vive con esos conflictos por eso que eso cuando hay guerras se destruyen edificios se destruyen puentes y tantas cosas cuando hay guerras adentro en la vida de la persona se destruye se destruyen las grandes cosas que hay en ese mundo y hay un atraso porque hay que construir de nuevo el puente hay que construir de nuevo la ciudad hay que construir de nuevo los pozos de agua y todo por el estilo y esas guerras son las que traen pobreza y cuando hay esa caída hay esas maldiciones en nuestra tierra entonces la gente es muy pobre en propósitos para la vida cristiana en propósitos para el pueblo de Dios en propósitos para la vida eterna muy pobre por cuanto hay muchas guerras muchos conflictos que se destruyen objetivos como el que tenía Pablo como el que tenía Esteban como el que tenía Felipe como el que tenía Jeremías Isaías Daniel Cristo donde tenía el hermano Branjan se destruye eso y nuestra vista se vuelve casi cero de muy poco alcance nuestra visión nuestro objetivo las circunstancias miramos y nos dominan y lo creemos por eso nosotros dimos cuenta que Dios viene y nos jala al mundo de la fe todo el problema es adentro de la persona por eso Jesús dijo nada que entra afuera contamina el problema está adentro de la persona adentro hay guerras el problema para que se solucionen los problemas de Perú no tiene que cambiar a Estados Unidos porque es independiente el problema es sus problemas internos de sus líderes de la avaricia de sus líderes de sus políticos de la mentira de la inmoralidad de todo ello porque el pecado trae todas esas cosas en la esfera natural homosexualismo prostitución adulterio todas esas cosas traen juicios sobre la tierra podemos ver eso de todo el antiguo tratamiento entonces y la gente por más que diga queremos solucionar problemas y se reúnen para tratar el problema de pesquería el problema de esto el problema de lo otro deben reunirse para decir como acabamos con el adulterio con prostitución con el homosexualismo porque eso es lo que trae todas las demás desgracias si se reunieran así definitivamente ahí harán solución pero si se reúnen con ningún objetivo de eso de eso sacarlos fuera de escena son jugando nomás son como payasos están haciendo reír a la gente nada más porque son chistes porque eso no trae solución es la verdad igual Israel se da cuenta el engaño por eso la Biblia dice que para que la persona sea engañada en la fe tiene que ser engañada en lo natural Israel en lo natural también está pensando que va a solucionar sus problemas tal vez con tratados con pertenecer a la ONU tal vez con con alianzas tal vez con comprar amigos dinero influencia sin negociaciones van a pasar los años hasta que al final van a llegar a la única conclusión solo hay uno que puede solucionar este problema y es el Mesías no hay otro no hay otra realidad y a esa realidad solo van a despertar 144 mil pero bueno como Pablo pero eso fue el clamor como uno de Pablo que había un clamor tremendo por ese pueblo y Dios responde a ese tipo de personajes a ese tipo de corazones y Dios le revela a Pablo habrá un remanente porque Isaías se aguarda cuando vio la destrucción Jeremías cuando vio la destrucción escribió su libro de lamentaciones y empezó a clamar Dios que nos dejarás solo ceniza no habrá un pequeño remanente entonces dijo está bien está bien les voy a escuchar dejaré un pequeño remanente y ese es el tipo de cristianos que queremos gente que con ese entendimiento que pueda oírse su clamor como toma lugar estas cosas cuando tomó lugar la caída se perdió el control del reino que yo le había entregado ahora dice la tierra ya no te producirá ahora come la tierra es tuya señorea sobre todo ahora no dijo pero observe el misterio aquí porque Dios si sabe de lo que está hablando yo sabría que un día un pueblo su pueblo lo captaría Dios no se está hablando de la tierra de ella Dios se está hablando que cada hijo entenderá que era perdido el control de su tierra que usted ha sido creado para tener control de su tierra como Pablo dijo todo me ilícito pero ahora si entiendo todo lo que edifica y lo que no edifica por lo tanto dijo ahora ya no domina sino yo domino no me dejaré llevar de lo que no edifica si él recuperó el control de su tierra si igual vemos mano branja vemos a Jesucristo uno que no que no que no dejó que tome que reine las cosas cerradas entonces cuando se perdió el control de la tierra el control de su reino porque allá cada hijo de Dios debería señorear si y cada hijo de Dios se le entregó su reino la vida hoy es un mundo muy amplio si es un mundo muy tremendo entonces así como así como se da cuenta gente que buscan que buscan depende por eso usted tiene que vigilar porque la gente lo busca porque porque cuando vemos que la gente se entera hoy ahí es un lugar donde hay bastante posibilidad de trabajo si hay bastante posibilidad de negocio hay buena economía entonces la gente deja sus países y se van porque van buscando un mejor futuro si hay otro dicen ese es un lugar donde venden droga donde venden esto y también gente se va ahí porque ha caído en ese mundo se da cuenta que la gente se mueve de acuerdo busca la tierra no hay posibilidad de trabajo un ladrón dice uy mira ya no él no quiere trabajar si o no en tal sitio la delincuencia está avanzando él se va porque ahí va a hacer sus negocios según él sus trabajos si el ocioso no va a estar buscando donde hay posibilidad de trabajo si de ser un buen trabajador de ser una persona honesta él no va a buscar eso él va a buscar donde la delincuencia tiene buena buen éxito donde hay policías corruptos y todo por el estilo si el drogadicto no va a buscar allá donde donde no hay no hay droga no hay cigarro y todas esas cosas no él va a buscar donde hay eso y cada uno se mueve de acuerdo a lo que hay en su corazón así es cada persona cuando una persona adentro es una persona que ya es liberado y desea y desea una mejor vida una mejor vida pero no quiere que sentarse ahí no es un ocioso pero desea una mejor vida entonces él se mueve a ese lugar dice allí ahí hay trabajo tal vez puede trabajar en ciertas poner su taller tal vez agricultura tal vez negocio lo que sea él quiere cambiar su vida pero trabajando invirtiendo su tiempo su economía trabajando y él quiere cambiar quiere vivir una vida mejor y se mueve buscando esa tierra entonces lo mismo cuando hermanos buscan cuando las personas que van a llegar a usted son aquellos de acuerdo a la tierra que usted sea si su tierra es liberada y en su tierra usted busca establecer el reino del hijo de Dios es un reino donde Dios va a ser el Señor es un reino donde Dios va a bendecir esa tierra si es un reino donde va a haber alimento y pan para los seres humanos y el real ser humano es el alma si y cuando la gente se da cuenta que a ese mundo donde la palabra Dios donde los demonios no van a van a no es una tierra que los va a atraer por eso nosotros debemos vigilar podemos hoy yo bastante soy bien a mi tengo muchos amigos mucha gente viene a hablar conmigo pero debemos que vigilar porque vienen y eso muestra la clase de tierra que soy si vienen por buscar trabajar más en su relación con Dios en su fe si gente que desea una relación con Dios entonces eso habla de que hay algo que Dios ya está haciendo en su vida si y cuando usted empieza a trabajar con ese entendimiento aprovecha cada situación como Dios para cambiar la vida de las personas que llegan a usted si porque se da cuenta que no en cada nación como funciona no entra el extranjero y va e impone sus leyes el extranjero no hace eso el vice sujeta a esas leyes entonces lo mismo cuando la gente llega a su vida a su compañerismo no no van a imponerle sino el que tiene razón de imponer si si sus leyes en este caso la vida de Cristo en este caso la palabra de Dios en la atmósfera en la combinación entonces eso en el mundo espiritual porque es un mundo espiritual en realidad el que marca la diferencia el que tiene que ver con la unción es aquel es el anfitrión si porque no es nada raro que venga alguien a usted y le busque para luego él influenciarlo es como que vinieran unos cuantos de Perú y se fueran a Ecuador y bueno Ecuador empezara a ser dominado por ellos o viniera de Ecuador y vuelta a Perú empezara a ser dominado por ellos tal vez les gustaría la droga tal vez la delincuencia tal vez las cosas erradas y dirían no es que han venido yud yud pues pueden hacer lo que quieran si no van a venir rusos a cambiar la política a Estados Unidos no se lo van a permitir por eso Dios le enseñaba a Jeremías mira dijo quien te va a venir pero conviertas a ellos a ti tú no a ellos porque así funciona a cada país usted puede entrar a cualquier país pero no va a ir a imponer usted sus leyes usted va y se sujeta a ese país donde usted va si entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta que cada uno tiene la posibilidad a cada uno Dios le ha dado un reino si vamos a reinar Dios dice lo poco eres fiel en lo mucho te pondré entonces nos dice muy bien empieza a reinar en esa ciudad empieza a reinar en ese país que su vida es paralela a un país paralela a una ciudad paralela a una nación simplemente entonces le dice toma control así como él así como él va a tomar control de todos los reinos de esta tierra lo que Adán perdió él va a recuperarlo y su pueblo son de la misma característica de él porque varón y hembra los crió si varón y hembra los crió entonces cuando tomó lugar esta caída el hombre el hombre cayó perdió todo para que el hombre pierda todo el hombre cayó de donde cayó de la esfera del alma cayó de la esfera de la palabra de Dios cuando estamos hablando del alma cayó de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es el mundo de poder no era el mundo de poder las guedejas de Gedeón las siete guedejas no era el mundo de poder el arca no era el mundo de poder el manto de Elías la vara de Moisés si entonces cuando el hombre cayó cayó de ese mundo de poder de ese mundo que le daba poder para controlar su reino perdió todo por eso cuando el profeta cuando Dios va a abrir los siete sellos él empieza a mostrarnos cómo es que el hombre cayó cómo es que lo perdió todo cómo es que tenía control cómo es que tenía dominio y lo perdió todo así empieza el abrir de los siete sellos y el plan de Dios es retornarnos a eso cuando usted entiende estas cosas usted se acerca con esa expectativa de un cambio en su vida con esa expectativa de una nueva realidad en su vida ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios cuando viene definitivamente a todos los que llegó no se quedaron así cambió su realidad sea Gedeón sea Raab sea Moisés sea Isaías Elías Jeremías sea quien sea su realidad cambió es lo mismo para usted solamente es que lo anhela tiene expectativa tiene deseo de una mejor vida se da cuenta en lo natural bueno dice el profeta mucha gente entra a un conformismo ¿a dónde vas? a ningún lado ¿de dónde vienes? de ninguna parte ¿qué planes tienes? nada ningunos ¿qué piensas en el futuro? nada entonces el profeta dijo alguna gente vive así ¿sí? y es triste eso pero el verdadero creyente debiera así como en lo natural ¿sí? empezamos ya de repente la casita era tal vez de cartones pero luego tal vez ya llega a ser lo de palos luego tal vez de material noble ¿sí? ladrillos bloques y así va avanzando luego tal vez ya tiene un mueble él no se detiene porque hay algo dentro de la persona que desea mejorar su condición de vida si puede hacerlo no lo hace y lucha por eso así exactamente bajo la misma regla es para operar en la vida espiritual o ya soy un cristiano de esta categoría pero ¿por qué no subir a otro nivel? ¿habrá la posibilidad? la hay en el mundo natural a veces es difícil porque tal vez se necesita educación se necesita tal vez recursos naturales pero en el mundo de la vida suya en el mundo de su reino los recursos están disponibles porque hay uno bueno el buen samaritano ha provisto los dos denarios para traer sanidad a nuestra tierra si se humillare mi pueblo clamaren yo sanare su tierra esa es nuestra vida esa es la promesa entonces cuando tomó lugar estas cosas el hombre perdió el poder perdió la autoridad perdió el control ¿cómo se pierde el control? porque para tomar el control para que se mire los tipos rápidamente para avanzar mire los tipos mire a Sansón ¿si? cuando Sansón perdió el control cuando Sansón cayó del poder ¿de donde cayó Sansón? del poder del control de la autoridad de la fuerza ¿si? cuando cuando le cortaron las siete guetejas ¿se da cuenta que fallaba y todavía no perdía el poder? ¿se da cuenta que él se iba contrario a lo que debería ir tal vez con esta Dalila con la otra Ramer y todo por el estilo y no perdía el poder mientras las guetejas estaban ahí pero cuando él cortó eso perdió el poder ¿se da cuenta cuando Moisés levantaba la vara a sus manos levantaba la vara y levantaba a sus manos bajaba a sus manos y el poder el pueblo perdía el poder ¿si? Jesús no dijo si yo fuera levantado a todos se atraería a mí mismo que es al mundo de la fe al mundo de la victoria al mundo del poder pero para ello él tenía que levantar sus manos y lo clavaron en la cruz por eso o sea la victoria está asegurada estamos mirando los tipos ¿si? en lo que en lo que respecta a Dios no se preocupe Dios la parte de Dios Dios está ha hecho todas las cosas para que usted recupere otra vez lo que se perdió y está él más interesado que nosotros de que nosotros miremos las consecuencias de la caída es que el hombre perdió el control perdió el poder de su reino desde ahí en adelante ya nada pudo controlar y la oferta de Dios de restauración es volver a recuperar otra vez el control de nuestro reino ¿si? hacer de su reino se da cuenta países con recursos con sabiduría y buena visión pueden hacer lugares turísticos pueden hacer buena infraestructura pueden hacer una buena economía pueden hacer buena agricultura pueden hacer todo ello y ese país llega a hacer la condición de la vida de la gente cambia pero lo mismo puede hacer usted solo que más glorioso que ellos porque ellos conciencia para muerte solamente hay que saber cómo entonces cuando miramos cuando la gente perdía perdía el control perdía el control el control estaba conectado a la palabra de Dios cuando el hombre cayó cayó del poder cayó del dominio cayó del control cayó de la palabra de Dios y cuando uno suelta la palabra de Dios cuando uno suelta en cualquier tiempo que sea cae ¿a dónde cae? ¿si? cae de la autoridad cae del poder cae del control cae de la palabra de Dios ¿a dónde cae? ¿si? cae la esclavitud cae a ser un súbdito cae en ignorancia cae en amnesia ¿pero a dónde? ¿dónde es? ¿qué mundo es? el mundo del caído el mundo del caído la consecuencia de caer es vivir en el mundo de la mente cayó del mundo de la palabra de Dios al mundo de la mente al mundo de imaginación al mundo de razonamiento al mundo de afecto al mundo ve usted mientras el hombre viva en la esfera de ese mundo él nunca va a poder recuperar el control no va a poder controlar su vida no va a poder porque escuche estas cosas cuando la Biblia empezó a mostrar cuando la Biblia empezó a mostrar Dios empezó a mostrar a través de los tipos Dios le dijo a Moisés mira te he mostrado lo que es un templo cuando Dios le dijo te he mostrado lo que es un templo le está mostrando te he mostrado lo que es un hombre porque ese templo era Cristo y luego ese templo era cada creyente y le dijo haz un igual tres lugares atrio lugar santo y lugar santísimo se da cuenta el hombre podía administrar podía entrar podía podía actuar operar hasta el segundo lugar atrio y lugar santo es el hombre caído y mientras el hombre está caído no podía entrar al lugar santísimo era muerte el sacerdote que te pificaba y profetizaba al verdadero sacerdote entraba una vez al año y con cierta vestimenta lavado por el profeta ungido por el profeta vestido por el profeta una vez al año en una fecha precisa si en el séptimo mes solo él podía entrar que te pificaba a Cristo y si un error cometía y si las campanitas él no daba el paso correcto tenía atado a una de las piernas una cuerda a uno de los pies si él moría de afuera nada más no podían entrar adentro y sacarlo si veían que ya no hay movimiento ya no hay bulla como sabían que él está vivo por las campanitas que sonaban iba sonando sonando y así sigue vivo pero si él cometía un error no era sincero en algo fallaba entonces ahí moría entonces era jalado afuera pero se da cuenta que en los atrios no pasaba nada y en el lugar santo pero en el lugar santísimo Dios tenía el control en el lugar santísimo no se metía cualquiera solo era el mundo de Dios y el que entraba entraba con ciertas características porque hablaba de que ahí no entra cualquiera sino Cristo que es el novio pero él y ella vemos en Génesis 26 es una unidad cuando Cristo murió el velo se rasgó para que entre ella para que entre esta mujer entonces cuando Dios mostró esas cosas cuando Dios lo dejó esas cosas ahí nos damos cuenta que el hombre podía el hombre tenía control y ahí no había ahí no había poder no había poder en el lugar en los atrios no había poder en el lugar en el lugar santo pero se da cuenta que llevaban la vara en los atrios no pasaba nada la vara en el lugar santo no pasaba nada pero esa vara de Araún lo pusieron en el lugar santísimo se da cuenta del poder de vida que había se da cuenta que el maná así sea en los atrios y en el lugar santo se corrompía pero en el lugar santísimo no se corrompía Dios está hablando que hay un lugar donde si el hombre lograra entrar ahí si sería completamente una realidad gloriosa Jesús murió exactamente para rasgar el velo de que se trataba rasgar el velo que el hombre el poder el poder no podía el poder y el control el que controla el que domina el que reina al pueblo no estaba en los atrios no estaba en el lugar santo estaba en el lugar santísimo pero eso es eso es la esfera del alma el que controla este templo ese es el alma es el tercer lugar y Jesús murió rasgó el velo pagó el precio para que una vez vuelva de regreso el señor de la tierra el dueño de la tierra el señorador de ese reino al quien Dios por derecho por palabra de Dios Dios le ha dado que usted controle que señore si en el mundo en el mundo en el mundo de su tierra en el mundo visible en el mundo de afuera usted señorea donde ir y donde no ir porque mar es gente si en el mundo en el mundo de sus pensamientos en el mundo invisible que es el mundo del cielo usted debe señorear y luego también en el mundo de las bestias de la tierra en el mundo de su cuerpo en el mundo de usted debería señorear pero ese es el poder que se perdió cuando se perdió el poder cuando se sacó fuera de escena cuando se sacó fuera de escena observe cuando Israel rechazó a sus mesías se da cuenta que ellos todavía no pueden entrar al lugar santísimo ellos siguen pensando que nada más hasta los atrios ellos siguen pensando que el velo no se puede traspasar porque rechazaron el que rasgó el velo rechazaron al compañero cuando nosotros recibimos a Cristo recibimos uno que debe introducirnos detrás del velo debemos cuando nosotros recibimos a Cristo recibimos uno que va a entrar va a llevarnos a la esfera de nuestra alma escuche estas cosas mientras el hombre mientras el hombre cayó y ahora de ahí en adelante el hombre nada más podía vivir y administrar el sacerdocio porque somos llamados a ser sacerdotes pero el sacerdocio no podía llegar al lugar santísimo solo administraba el lugar santo y atrios ¿por qué? porque todavía no había el camino de regreso pero el poder y Dios no vivía por eso nunca podía tener el poder Dios no estaba ¿dónde fue colocado el arca? el arca en el lugar santísimo y el arca es la palabra de Dios el lugar santísimo y el arca ¿se da cuenta la unidad que había? eso es para mostrar que el camino de regreso Dios empezó a revelar el camino de regreso a recuperar otra vez el señorío sobre la tierra porque si nosotros no llegamos ahí ¿se da cuenta? usted puede conocer ciertas verdades pero no como saqueo pero no lo puede vivir hay ciertas cosas pero cuando encuentra obstáculos no lo puede vivir todavía le gana la ira el celo la avaricia la contienda ¿sí? todavía tiene propósitos propios mientras los propósitos sean favorables a usted bien pero cuando se pierde esas cosas cuando las cosas no son favorables se acabó la paz se acabó la hermandad se acabó el compañerismo se acabó todo ¿sí? aún sabiendo la palabra de Dios pero hay algo que no puede vencer aún conociendo la palabra de Dios ¿sí? pero no puede vencer mientras usted no entre a ese lugar ¿cómo es esto? queremos ir a algunos mensajes para mostrar lo que es el mundo de la mente y lo que es el mundo lo que es el mundo del alma vamos a mostrar lo que es el mundo de la mente y lo que es el mundo del alma porque la caída con la consecuencia de la caída es que el hombre pasó de la esfera del alma a la esfera de la mente a la esfera del espíritu pero la restauración consiste salir de ese mundo y regresar otra vez a la esfera del alma ¿sí? entonces la esfera del espíritu la esfera de la mente es el mundo donde Satanás ¿sí? puede contaminar primer y segundo cielo donde Satanás puede tomar el control pero el mundo del alma es donde solo Dios puede tener el control observe estas cosas uno la esfera de la mente es temporal y tomó lugar el hombre vive ahí y cuando el hombre entra ahí el hombre completamente se desactiva todo su poder es como Sansón cuando Sansón se cortó las guedejas es lo mismo que entrar al mundo de la mente desde adelante sabe a ver que venga ya no hay fuerza ¿sí? ya no hay poder ya no hay nada ¿qué pasó? los mismos brazos y todo pero ya no hay no existe ese poder que venía y corría por todo su cuerpo ya no está cuando uno sale de la esfera del alma bueno nosotros hemos nacido desconectados de esa esfera del alma y hemos sido entrenados para vivir en la esfera del espíritu y ahí no hay poder vamos a estar solamente a las órdenes de los filisteos cuando estamos en la esfera del espíritu querramos o no Satanás es el rey y todo lo que hacemos es para nuestra destrucción porque él es el rey destructor nada podemos hacer para nuestra edificación por más que lo queramos Sansón tal vez quería no ser derrotado pero ya no podía entonces la gente dice pero no puedo pero no puedo quiere pero no puede ¿por qué? esa es la esfera de la mente uno es temporal porque es el reino de Satanás y el otro es eterno y vamos a mostrar esas dos cosas ¿cómo es que usted puede salir de ello y no algún día? ha venido tomando lugar esas cosas ha venido moviéndose pero mientras más usted avanza y es fiel se hace más nítido más el entendimiento más recursos oh ese es nuestro anhelo nuestro sueño ver creyentes caminando en armonía como en Génesis con Dios con señores absolutos de su tierra donde como Pablo puedan decir yo sé lo que conviene y lo que no conviene hay que decir el pastor pero el diablo me tienta no ellos ya están fuera de ese mundo y entienden nadie si es culpable solo yo eso significa si yo soy culpable si yo puedo yo puedo hacer lo correcto o lo errado entonces lo que usted quiere eso va a tomar lugar lo que usted desea va a tomar lugar para usted y vamos a mostrar como aquí miremos lo temporal y luego lo eterno leamos el mensaje un sonido incierto un sonido incierto leamos el párrafo 64 del mensaje un sonido incierto por eso hermano cuando nosotros venimos a la palabra de Dios no estamos viniendo a cualquier mundo estamos viniendo a un mundo de recursos ilimitados estamos viniendo a un mundo donde vamos a jalar a jalar verdades para que la vida de la gente cambie y va a cambiar usted mismo va a ser testigo usted mismo si los días pasan los meses pasan vigílelos y si no grabele a los hermanos y míre su condición y usted va a ver escúchelos el lenguaje y usted va a ver más adelante la condición en la que van a estar así como ve usted una casa que empieza a construir lo ve que están con bases lo toma votos después lo ve con pared lo toma votos y después recuerda mira como empezó es lo mismo porque hay recursos alguien que tiene recursos puede hacer su casa así si mira su huerta su siembra ve mira como está la planta así luego van creciendo igual hay recursos en la palabra de Dios recursos reales recursos vivos recursos tangentes disponibles por el cambio para el bien de cada persona para el bien de cada creyente tal vez nosotros ya no estemos pero esas verdades irán con usted y seguirán cambiando su vida alineando su relación con Dios y será tremendo en el mundo si todavía nos queda tiempo le garantizarán su amistad con Cristo al otro lado entonces es el párrafo 64 como estaba diciendo hace unos cuantos días o aquí en alguna parte dice hablando sobre el detector de mentiras si lo tienen ¿no es cierto? un sonido incierto creo que hay otro es el sonido incierto pero este es un sonido incierto ¿ya? entonces párrafo 64 como estaba diciendo hace unos cuantos días o aquí en alguna parte hablando sobre el detector de mentiras ahora fíjense atentamente yo quiero que presten mucha atención le ponen un detector de mentiras a ustedes y ustedes tratan de personificar la verdad y tratan de decir que es verdad ¿no? no esto es así o así pero si le ponen el detector de mentiras ahí en el interior de ustedes el subconsciente está un lugar llamado el alma y esta mente que es intelectual no gobierna esa vibración del sistema ahora escuche así como en lo natural el hombre sin Cristo ahí en el templo él podía gobernar y tener control y ministrar en la esfera de Atres y lugar santo esa era la condición de alguien que todavía en el redentor no ha tomado lugar pero el lugar santísimo no podía controlar el sacerdocio ¿se da cuenta? ¿se da cuenta que el sacerdocio no podía controlar? por eso si la mente mientras usted está todavía en su relación sin Cristo hay un lugar en usted que todavía usted no lo controla sin Cristo cuando uno vive en la esfera en la esfera de la mente todavía el alma no se controla no se puede controlar por eso dice cuando usted habla rápido aquí fabrica la mentira el problema como el detector opera porque el detector el alma tiene control del sistema nervioso hay un control que el alma todavía no ha perdido su control sobre el sistema nervioso ¿si? entonces y eso no controla la mente usted está por acá mintiendo pero adentro en esos puntos de su sistema nervioso el alma dice no, no usted con su mente dice si pero el detector dice no no es el detector sino es usted mismo adentro diciendo no porque el detector nada más transmite lo que la voz la verdad el veredicto que da en su interior dos voces una diciendo si la otra diciendo no una diciendo no la otra diciendo si el detector solamente en la pantalla solamente aparece lo que sale de adentro aquí yo estoy diciendo si así es y adentro no así no es hay dos si entonces entonces escuche estas cosas ¿ve? pero ¿por qué es así? porque el hombre sin Cristo a través de esos logros de la ciencia ha logrado descubrir y conectar con ciertas partes donde la mente no controla si, si usted puede controlar sus gestos su mirada con ese serio y puede controlar esas cosas lo controla pero hay adentro algo que todavía la mente no controla como había el lugar santísimo donde no entraba el hombre sin redención pero cuando Cristo murió y listo ahora se puede entrar el hombre porque ahora puede regresar la redención por la muerte de Cristo ahora él puede entrar al lugar santísimo recién puede el hombre controlar su alma puede entrar a esa esfera observe y la mente intelectual no gobierna esa vibración del sistema su sistema nervioso la mente solo es un director y los dirigirá a ustedes ¿se da cuenta? ahora es aquí otro punto que usted tiene que captar cuando usted opera en la mente la mente no es el dueño la mente es como que usted contrata a un director pero él no es el dueño el director él no es el dueño de la escuela él solo tiene que dirigir tiene que encargarse de que funcione bien usted contrata un gerente pero él no es el dueño del negocio de la empresa solo es un administrador ¿sí? por eso no puede imponer él hace ciertas cosas pero detrás de él hay otro jefe así es cuando vivimos en la mente podemos si es un mal administrador al final la va a pagar caro y así vivimos nosotros nosotros debemos entender que así opera cuando el hombre vive en su mente solo es un director él no puede hacer que funcionen las cosas solo da orden y dice haz esto haz lo otro haz lo otro por eso se da cuenta que lo hace a través de pensamientos le viene el pensamiento ¿sí? y es esto y es lo otro y es lo otro miente engaña finge y esto échale la culpa al diablo di que no eres hazte el inocente usted vaya y luego rápido empiece pero así es como este hombre astuto en los días de de el hijo de David ¿sí? ahí estaba el hombre astuto vino y le dijo ¿sabes qué? hazte el enfermo ¿sí? finge y luego di esto di lo otro ¿no es cierto? ¿sí? entonces es lo mismo usted vaya pero luego viene este con Adab viene y le dice oye pero miente diga esto finge ponte triste ponte alegre ponte como si nada haz esto haz lo otro es un consejero para su desgracia es un director y mal director porque el hombre no ha sido creado para tener un director no ha sido creado para ser administrado la mente es un administrador es un gerente y el hombre no ha sido creado para ser gerente sino ha sido creado para que lo administre el dueño porque el reino los reinos de la tierra cuando regresen ¿quién va a ser el administrador? el señor Cristo eres el señor él es el que administra de una manera directa no tiene su gerente no tiene esto no, no, no eres el rey solamente está creado el mundo está creado el universo está creado para que sea obediente a su voz ¿se da cuenta que la tierra no reconoce otra voz? ¿se da cuenta que dice yo controlo mira el cielo mira la escarcha mira esto en otras palabras la creación no reconoce otra voz yo no tengo gerentes que controlan no yo mi voz es la única que puede activar y desactivar las cosas ¿sí? entonces es lo mismo por eso es que cuando se da cuenta cuando usted no es el dueño si tiene un carro y usted no es el dueño así sea bache de a lo que sea le da nomás ¿sí? no importa si tiene aceito no tiene igual como no es el dueño ¿sí? no lo cuida bien por eso que cuando usted opera en la mente es un director no, no importa ¿sí? no cuida bien el reino si se arruina que se arruine toma embriágate fuma pero dice dice que no da cáncer fuma nomás porque es un director es un gerente ¿de dónde vino esa gerencia? no viene del cielo obviamente viene del infierno mire lo que estamos viendo estas cosas ¿sí? por eso es que no administra ni su salud para empezar ¿sí? entonces él administra mal en realidad es un gerente que se debe encargar de administrar ve cuídame este administralo pero que no vaya a recuperar su capacidad que no vaya a recuperar su condición original que se quede esclavo entonces dice aquí la mente solo es un director lo dirigirá a ustedes pero ese director dice es muy incapaz de traerlos a ustedes a Dios él no puede cuando usted quiere ir ese que llamarlo a Dios no puede así como el sacerdocio levítico no podía entrar al lugar santísimo muy incapaz si ellos se querían meter era muerte ¿sí? Dios está mostrando lo que está mostrando está mostrando ahí está usted el sacerdote pero mientras esté sin su relación con Cristo como debe ser sin el nuevo nacimiento es muy incapaz en traerlos a Dios la mente no puede no puede porque es un director que no viene de Dios porque el hombre no fue creado para ser dirigido va a él el que fue creado para dirigir para tomar control para reinar ¿sí? sobre él solamente Dios entonces lo dirigirá a ustedes pero es muy incapaz de traerlos a ustedes a Dios su mente por eso una persona normal no puede jamás él puede regresar a Dios ¿cómo toma lugar estas cosas? su mente nunca los traerá a ustedes a Dios ustedes no pueden conocer a Dios por medio de su mente intelectual ¿sí? porque usted puede saber las verdades pero no las ama ¿acaso cuánta gente acá en nuestro medio cuánta gente no sabe de la verdad del compañerismo? ¿sí? pero en la primera que por ahí de repente le miraron mal o tal vez no le hablaron con amabilidad se acabó se acabó lo que sabe no lo puede defender no lo puede operar no se puede parar a favor de esas verdades no tiene el carácter no tiene la valentía para hacerlo porque hay un jefe la mente todas las cosas que sabe sabe que es la verdad no lo puede negar oh sí compañerismo vamos de pronto hermano ¿cómo estás? ni me hables no listo ya no vengo ya se acabó compañerismo ¿sí? por cualquier cosita ¿por qué? no es usted ese no es usted ese es el director ese es el gerente del infierno ¿sí? porque escúchete la naturaleza de demonios ellos quieren acercarse a Dios porque fueron creados para adorar también demonios para ser súditos de Dios ellos sí quieren y todo bien les gusta adorar pero cuando viene la palabra de Dios y golpea ¿no? sobre todo sobre todo dijo lo que hace aullar al diablo y no soporta es que se hable del único liderazgo es que se saque fuera de escena a los mediadores eso hace aullar al diablo dice el profeta él no puede tolerar eso ahí se les acabó su actitud de adorador porque son bien adoradores bien reverentes cuando salió allá en los días de Micaía todavía desinclinó la rodilla dijo por favor permíteme ¿se acuerda cuando iba cuando Jesús estaba caminando sincaba la rodilla sí son bien reverentes son espíritus bien religiosos entonces esos vienen a controlar nuestra vida pero en cuanto a nuestra relación con Dios son muy incapaces por eso como sabemos que la persona todavía está bajo el pecado ¿cuál es la evidencia? echa la culpa a otros de la verdad que sabe no lo puede operar porque echa la culpa a otros sí todavía haya culpables todavía haya así como cuando cayeron allá no es que la mujer que me diste no es que fulano es que sotano es que esto cuando yo sea una verdad yo la creo lo voy a defender voy a buscar compañerismo entonces no porque no porque y no con que con que la gente me traten bien no el objetivo del compañerismo sí es por la palabra de Dios y no importa si fulano tiene problemas conmigo si ama la palabra de Dios yo tengo que irme más alto más alto que el menosprecio que él me pueda dar más alto que de repente cualquier resentimiento que pudiera haber por la verdad de Dios nunca lo puedo colocar bajo mi mi conveniencia bajo mis propósitos pero cuando alguien opera bajo la mente sí lo hace la mente es un cobarde no puede llevarlo a la presencia de Dios pero son espíritus son administradores que dominan que dominan el terreno que controlan este reino de nuestra vida es un misterio que vamos a ir viendo cómo se desenvuelve cuando el hombre cae a ese mundo de la mente entonces todos los recursos empiezan a ser a ser administrados y a ser explotados por un ser extranjero no por nuestra tierra un extraño no de nuestra tierra no de nuestra realidad sino del infierno observe como por eso Jesús dijo el hombre fuerte hasta ahí cuidando su casa hasta que viene otro más fuerte entonces puede saquearlo todo si lucha y lo vence la mente solo es un director lo dirigirá a ustedes y es muy incapaz de traerlos a ustedes a Dios su mente ustedes no pueden conocer a Dios por medio de su mente intelectual es uno de los recursos a los cuales es uno de los recursos o los canales que conduciría a ello pero su alma es lo que los gobierna la mente la mente tiene recursos que por ahí si podemos llegar a Dios siempre y cuando el alma sea el que gobierne porque primero es fe mental cuando el alma gobierna rápidamente viene fe mental entendimiento y con ello va el deseo y la decisión de pararse por las verdades de la palabra de Dios por el compañerismo buscando la unidad buscando la verdadera unidad del pueblo de Dios porque es Dios y su pueblo pero cuando el director es un resentido es un cobarde un mediocre un tibio traiciona como Judas a quien no a la gente a Dios a Dios porque sabe las verdades pero el no se el no se hace parte de ello y definitivamente nadie lo va a obligar porque el mover de Dios es de mutuo consentimiento es de su propia decisión de la persona entonces su alma pero su alma es el que los gobierna se da cuenta el alma es el que gobierna la mente por eso que la mente en realidad dice no gobierna solo dirige es encargado nada más de dirigir de administrar pero el que gobierna al que obedece es el alma el alma es el hijo que dijo yo voy a crear para que señoree sobre el mundo del mar el mundo de la tierra el mundo del cielo ese es el alma ese es el alma el mundo de su reino el mundo de su propio reino el líder el señor es el alma si y cuando se cayó se cayó del alma del control se cayó del alma porque porque como el alma puede perder su poder si eres el que señorea como puede perder su poder como puede perder el mismo Sansón se da cuenta la misma estatura la misma estatura los mismos brazos pero como perdió su poder como perdió para que Sansón para que Sansón pierda su poder habría que cortarlo su relación con el poder habría que quitarle las guedejas entonces el poder estaba en Sansón cuando le cortaba las guedejas en el mismo Sansón pero sin poder cuando al alma se le quita sus siete guedejas entonces el alma ya no tiene poder ahí los filisteos usan al alma para lo que quieren y lo dirigen para allá y para acá y Sansón quisiera pelear ya no puede ¿está captando? ¿ve? ¿cómo? Satanás despojó al líder despojó al señor de esta tierra que es el alma ¿cómo? descubrió donde está el secreto Dalila estudió hasta que halló donde está el secreto ¿dónde está el poder? ¿cómo tener yo dominio ahora? ahora Sansón lo tengo en la cárcel él no quiere estar pero lo tengo en la cárcel el borracho no quiere ser borracho pero está borracho el drogadicto no quiere ser borracho pero está drogadicto el creyente no quiere ser mediocre no quiere ser tibio pero es mediocre y tibio ¿sí? no quiere ser mundano pero lo es no quiere traicionar a las verdades que sabe pero lo traiciona contra su voluntad ¿cómo es que cayó? porque el alma no es que piénselo no es que está muerto así como nosotros llamamos muerto porque la Biblia dice muerto significa separado de Dios entonces Pablo dijo estaban muertos senderitos y pecados en otras palabras estábamos separados de Dios dominados por el pecado presos del pecado estaba Sansón separado de Dios separado de sus guedejas ahora presos del pecado presos de los filisteos presos del enemigo de Dios ¿se da cuenta? consecuencias de la caída ¿de dónde se cayó? de la esfera de la esfera de la palabra de Dios ¿dónde cayó Sansón? de la esfera de sus guedejas entonces perdió el poder perdió el control por eso dice aquí y ustedes son los que son el alma es el que los gobierna y ustedes son los que son por medio de su alma por medio de su alma ¿se da cuenta? que nosotros estamos en una condición en la misma que estaba Sansón Satanás vino claro a Sansón nació con poder y luego perdió su poder para mostrar Dios el tipo ¿sí? pero nosotros venimos con las guedejas cortadas ¿sí? entonces venimos presos crecimos ahí y todo por el estilo nunca hemos saboreado el poder ¿no? pero Sansón sí por eso clamó por regreso pero cuando nosotros volvemos a la palabra de Dios cuando entramos a la palabra de Dios empezamos a clamar por regreso porque el alma suya ha sido creada para señorear y cuando ah hermano esto es tremendo ¿sí? entonces observe observe como es que toma lugar estas cosas ustedes son lo que son dice por medio de su alma por eso cuando ¿qué es? es la liberación del alma ¿de qué? ¿cómo Sansón fue liberado? de la esclavitud de los filisteos ¿cómo fue liberado? cuando empezó a entender para qué ha nacido empezó a recordar la enseñanza la instrucción de su madre que ella se había encontrado con aquel ángel y el ángel le dijo que él sería nazareno y nazareo a Dios de nacimiento y que venía con un propósito y que él era la destrucción de los filisteos que él era la destrucción del que lo dominaba del que lo esclavizaba del que lo tenía preso del que lo tenía esclavo esclavo muele para mí muele para mí muele para mí Sansón quería muer para ellos no quería Sansón quería estar atado no quería Sansón no quería estar prisionero pero no podía porque había perdido su poder había perdido el control había perdido la autoridad había caído igual a nosotros cuando tomó lugar la caída el cristiano empieza a operar en cosas que no quiere no se siente bien por eso cuando el cristiano está operando así se da cuenta que rehuye una de las cosas que rehuye es el compañerismo hay algo que lo acusa adentro le dice estás mal y aunque busque justificarse solo se engaña en sí mismo por eso que empezó a rehuir para allá para acá no sabe por dónde esconderse por cada árbol como en los días de Génesis porque allá adentro su alma que lo acusa si él conoce la palabra de Dios su alma ya no está tan inconsciente sabe la verdad entonces cuando eso era Sansón sabía la verdad cuando empezó a conocer la verdad empezó a entender si yo clamo me va a costar todo me va a costar la vida pero dijo pero vale la pena porque mis hermanos serían libres si se da cuenta que la salida era poner su vida en servicio para el pueblo de Dios tal vez a él le cueste su vida pero al morir estos filisteos el pueblo de Dios iba a respirar paz iba a respirar tranquilidad porque se morían los villanos y todo por el estilo si iba a haber paz en la tierra si acabamos con el filisteo entonces lo mismo el creyente clamando por tener control por tener otra vez que el poder vuelva donde ya no yo sea llevado a hacer lo que quiero sentir lo que quiero actuar como quiero sino que me pare y tome de regreso y vuelva a tomar control y cualquier filisteo que quiera obligarlo aunque sea con una quejada ya no es ya no es la clase de armas es el poder es el poder que estaba en la mano aleluya se da cuenta pequeñas escrituras de repente un pequeño compañerismo de repente un solo hermano por allá por acá ya no pueden con ese sanzón cuando las que dejas han crecido y cuando agrada a Dios aleluya se da cuenta por eso al venir a la palabra venimos con recursos no algún día ahora eso puede tomar lugar si y ha venido tomando lugar pero eso no será definitivo si uno no es a esto a esto uno debe acceder de una manera personal y con entendimiento y con un deseo sincero firme una convicción propia la atmósfera nos ayuda nos trae una lluvia de enseñanza y de instrucción si nos da de comer las primicias y saboreamos en todo ello pero entrar a este mundo es personal es individual con una convicción y un deseo propio ahí no seremos obligados pero hemos visto el efecto de ello entonces cuando vemos estas cosas nos damos cuenta que es lo que tuvo que volver la Biblia dice lo que pasó a ver leamos rápidamente ya en jueces para confirmar esto esto es 16 esto es 16 dice la Biblia usted sabe la historia como le cortaron el cabello y perdió su poder pero dice la Biblia en el versículo 21 malos filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a casa y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel eso es la canción dice pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado y ellos no se fijaron si ya estaba preso es la canción que hemos nacido Sansón libres como Adán tenía el control pero luego el mismo por su propia decisión se vendió y cayó pero mientras en esa prisión que es el infierno y es por 6 mil años es la esclavitud el cabello ha ido creciendo ha ido creciendo la revelación ha ido creciendo de lo que Dios le dio a Noé dio más a Abraham dio más a Moisés dio más a Isaías a Jeremías a Malaquías luego en los evangelios luego le dio más a Pablo y así con cada mensajero el cabello ha ido creciendo mientras la revelación de la palabra de Dios ha sido dada ha ido creciendo lo que perdió Adán que perdió Adán la palabra de Dios cuando él perdió la palabra de Dios cayó del poder cayó del control ahora mar muévete allá ya no hacía caso en María si ahora árbol muévete para allá viento para allá ah tal vez necesita que le hable más fuerte puede que gritaba ya no le hacía caso igual que Sansón ahora filisteos anda para allá no más bien se le quebraba el brazo por ahí ya no tenía fuerza ¿qué pasó? porque no era él era el poder que Dios le había dado Dios le dio poder pero el poder que Dios le había dado era la palabra de Dios y esas que dejas era la palabra de Dios era la Biblia nosotros hemos leído eso y sabemos eso un mensaje una vez más señor hay tiempo lo leemos entonces ¿qué es? cuando él perdió cuando lo desconectó cayó ¿de dónde? ¿de dónde? de la palabra de Dios una vez que cayó de la palabra de Dios perdió el poder entonces ahora entró al mundo del espíritu el mundo del espíritu el mundo del espíritu es el mundo de la prisión el mundo de la prisión el mundo del diablo el mundo de Abadón el mundo de Apoleón el mundo de Langosta el mundo del Éfrates el mundo donde ya el Sansón no hace lo que quiere ya no puede ahora tiene que sujetarse tiene que comer lo que le dan tiene que dormir donde lo ponen tiene que trabajar para el que le dicen que trabaje ese es por estos seis mil años el hombre no ha podido hacer para no si el diablo quiere destruirlo a uno le pone y le hace un drogadicto le hace uno de fumar cigarro le hace un borracho le hace un alcohólico y los arruina si quiere lo destruye porque el domina el reina pero el cabello ha ido creciendo la palabra de Dios ha ido creciendo ha ido creciendo creciendo hasta que un día cuando creció el empezó a aclamar el empezó a entender mientras el cabello crecía crecía su entendimiento crecía crecía lo que Dios el propósito para el cual Dios le había creado el empezaba a entender más mientras él iba creciendo el cabello iba creciendo si entonces dice ¿qué es? su cabello empezó a crecer y luego se juntaron en la fiesta final la fiesta de los filisteos si se juntaron en esa como la fiesta de Belsasar si y para burlarse de que los hijos de Dios no tienen poder de que los hijos de Dios hoy están bien pero más tarde pueden caer le dan posibilidad predicadores ¿cómo pueden darle posibilidad que el cristiano puede caer? esa es la mente ese es el diablo te deja un momento y luego si por un momento tal vez lo sacaban a sanción a asolearse por un momento lo veían fuera de la cárcel y luego vuelta a mente y te di si por un momento el diablo le senta un poquito la cadera y usted puede gozarse aleluya crecer dos, tres meses otra vez si y como ya han visto eso se han acostumbrado a la esclavitud piensan que no hay forma de ser libre pero triste por el amo y por sus súbditos por sus mensajeros de que no hay libertad porque es jubileo si es año de jubileo es año cincuenta es día octavo si si es que no solamente ha llegado el tiempo sino que la trompeta ha sonado y al sonar la trompeta eso rompe toda cadena entonces viene el entendimiento para despojarnos de cosas que nos atan como quejarse como excusas como echar la culpa a otro la otra cosa es el entendimiento de lo que realmente es usted usted es el alma pero porque está en una condición donde no puede hacer lo que quiere porque ha perdido su poder porque ha perdido su poder porque cuando Sansón lo despojaron su poder era el mismo Sansón pero ahora ya no podía hacer lo que quiere que desea para usted que desea como joven como quiere verse algunos desean saben que tienen un don quieren ser buenos predicadores que les detiene cuando usted todavía quiere y no puede si es porque todavía está atado a la prisión de los filisteos en otras palabras todavía no tiene el entendimiento si de lo que es el poder de lo que es el poder entonces la consecuencia de la caída es la consecuencia de separarse de la palabra de Dios la consecuencia de romper su relación con la palabra de Dios mire la consecuencia de cortar las guedejas pero cuando eso volvió cuando le creció una vez más el cabello ¿se da cuenta la consecuencia contra el enemigo? ¿se da cuenta? todos esos que dominaban sobre él todos esos que se burlaban de él así esos espíritus vienen y se burlan oye tú quieres hacer las cosas bien ya ahorita te arruino se le acabó el gozo que estoy día más tarde él puede arruinarlo si y juega y sáquenos que nos divierta ¿se da cuenta que era la diversión un hijo de Dios que había perdido su poder? era una diversión del diablo el diablo quiere para divertirnos también nos quiere moliendo para él si porque hemos perdido el poder pero triste por él ¿por qué? el cabello ha crecido otra vez las que dejas han crecido y el entendimiento está volviendo del propósito de Génesis 1.26 de ser hijos a imagen y semejanza del Padre aleluya el entendimiento vuelve con ello vuelve el deseo con ello vuelve el anhelo la firmeza de clamar por ello y no lo van a detener porque Dios ya dio así los siete sellos disponible cuando dio su palabra ha dado disponible el poder ha dado disponible una vez más las que dejas la conexión que es salir de la mente a la esfera del alma el ser humano sin el alma sin la palabra de Dios no puede gobernar no puede controlar nada pero así como Dios recupera el reino todos los reinos de este mundo que el mundo que se han adueñado de otros reyes Jesucristo lo recupera de la misma manera redime a su novia de la misma manera una novia redimida es un alma que ha vuelto su conexión con el poder que ha vuelto su conexión con la palabra de Dios y toma control toma dominio una vez más de su tierra y hace de su tierra un hogar un hogar donde Cristo sea bienvenido donde Él pueda tener comunión y compañerismo como lo tenían antes de la caída ¿se da cuenta? que es un entendimiento para que usted entienda cuando Dios nos dio su palabra nos ha dado de regreso el poder no es cualquier cosa solamente hay que hay que trabajar para que crezca si para que crezca ese cabello una vez que recupera su tamaño correcto ya no hay nada que lo detendrá como esclavo el alma sin la palabra de Dios no puede hacer nada será un súbito será un payaso del enemigo observe dice el versículo 23 entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse y dijeron nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo viéndole el pueblo alabaron a su Dios diciendo nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo el destruidor de nuestra tierra el cual había dado muerte a muchos de nosotros y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón en el momento más feliz del diablo dijeron llamad a Sansón para que nos divierta se da cuenta un creyente un creyente que ha perdido su conexión con el poder es la diversión de Satanás un creyente que su relación con la palabra de Dios no es recuerda no era cabello como una peluca no era una peluca tiene que crecer en él por eso que la palabra de Dios no solamente es aprenderme algo tiene que trabajar hasta que esté en mi corazón y cuando está en mi corazón estará en mi boca si y cuando esté la boca y es del corazón usted lo puede defender usted puede pararse por esas verdades nunca más lo traicionará ay hermanos que hay hipócrita así que que los hipócrita te van a volar más alto en mi corazón porque la palabra de Dios que las verdades que yo sé eso nada más para justificar su cobardía para justificar su actitud de Judas de traicionar las verdades que sabe de justificarse no hay justificación pero no lo puede hacer mientras sea un prisionero y será un prisionero mientras no ha recuperado ese poder pero cuando Sansón recuperó ese poder Sansón se cansó dijo yo no quiero ser la diversión del enemigo igual cada creyente entiende mientras yo mi relación con la palabra Dios no sea desde ahora y para siempre que no haya ninguna posibilidad de soltarme de ella sáquenlo que nos divierta es el deseo del Satanás ponga su nombre ahí quiere que usted lo divierta que lo divierte uno que ha perdido su poder con la caída se perdió el poder se perdió el control pero con los siete sellos se recupera una vez más redención una vez más se recupera el reino si cual reino nuestro propio reino si nuestro reino que va a ir al milenio el reino suyo que va al milenio tiene que recuperarse primero si los reinos de la tierra lo recupere el hijo de Dios y el hijo de Dios es su alma va a recuperar ese reino si pero para ello usted mira que tiene que ser de la manera con la palabra de Dios Aleluya observe leamos aquí para ver cómo funciona esto en el párrafo 65 del mensaje un sonido incierto párrafo 65 el mismo mensaje que hemos estado leyendo Aleluya dice así Jesús le dijo a los fariseos pues vosotros hipócritas cómo podéis hablar lo bueno cuando ellos lo estaban llamando a él maestro bueno no se da cuenta por fuera maestro bueno Jesús le dijo hipócritas ¿por qué? porque cuando 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 uno miente o finge eso no es la persona ese es el maestro enviado es el director enviado en otras palabras son diablos son demonios pero usted no quiere mentir pero no puede porque está súbdito cuando usted miente es porque es un prisionero de espíritus de demonios maestro le decía pero por dentro no le decía maestro el sebu se da cuenta porque eran precios en su alma porque su alma no estaba conectado con la palabra de Dios por eso que los dogmas y las tradiciones de los hombres valía más que la palabra de Dios entonces podía ser hipócrita recién si entonces Jesús dijo a los fariseos vosotros hipócritas ¿cómo podéis hablar lo bueno cuando ellos le estaban llamando a él maestro maestro bueno y demás dijo de la abundancia del corazón hablan los labios y en vuestro corazón me aborrecéis y en vuestros labios me llamáis maestro bueno vosotros hipócritas ven dice su alma está pensando una cosa y ustedes están hablando con sus labios otra cosa ¿qué caso? ¿qué cosa más horrible? ¿se da cuenta que hay dos? definitivamente uno es extraño ¿sí? ¿se da cuenta? pero no parece o sea Satanás es tan astuto que se disfraza parece que fuéramos nosotros porque hemos nacido y tan entrenados de tal manera que parece que fuéramos nosotros viene y se miente si, si, si mira y es que te conviene porque si no mientes mira lo que te va a pasar y esto mejor miente son unos rápidos pero es una mentira pero eso no es usted porque hay adentro otro que dice no está bien ¿sí? pero no puede vencer porque está preso no tiene poder ha perdido por más que quiere sacar la verdad a luz no puede por más que Sansón quería no podía ¿por qué? porque había perdido su conexión con el poder porque había caído del poder había caído del dominio ahora otros dominaban igual usted no quisiera mentir pero otros vienen usted no quisiera pensar errado pero otros vienen y usted no puede aunque quisiera ¿por qué? porque está preso ha perdido el poder ha caído del poder consecuencias de la caída lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer eso no hago Pablo reveló estas cosas ¿sí? ¿pero por qué? porque ahora Sansón está prisionero de este espíritu entonces ahora tiene que hacer tú dices mira Sansón trabaja para ellos ¿sí? oye estás moliendo para los filteos que bien te pagan bien no es que lo pagan bien sino que no puede vencer no puede vencer ese tipo de realidad en la que entró ¿por qué? perdió su poder cayó de su poder la caída tomó lugar cuando la caída tomó lugar esas cosas tomaron lugar entonces estos fariseos y saduceos eran nada más prisioneros del infierno querían atacar a Jesús lo usaban como sus armas pero eran los diablos quienes querían atacar venían y decían maestro pero adentro se da cuenta tenían otra cosa odio, ira y no podían ser sinceros fingían ¿sí? ¿por qué? observe cómo operan estas cosas dice aquí estamos en el párrafo 67 ven su alma está pensando una cosa y ustedes están hablando con sus labios otra cosa ¿qué caso? ¿qué cosa más horrible? ¿qué cosa más engañosa? es una hipócrita porque de su mente ellos dicen una cosa cuando su alma dice otra ahora escuchen hay gente que se va a resignar a vivir así hay gente que se va a resignar a vivir así hay gente que se va a resignar y va a aceptar y le hablan así tú nunca seguro que Sansón venía y le decían y los filisteos a todos sus presos le decían ustedes nunca pueden escapar de nuestra mano ustedes nunca pueden escapar de nuestra prisión ustedes son nuestros presos de por vida aquí tienen que morir de esa condición había gente que miraba las circunstancias y aceptaba que sí como en este mundo hay gente que acepta que sí y decide vivir ya siendo una hipócrita vivir haciendo lo que no debe hacer y por su propia voluntad ya se rinden para trabajar para el enemigo como estos pariseos y saduceos porque ya se resignaron ya piensan que no lo pueden vencer pero en este caso Sansón por más que parecía imposible ciego sin ojos sin fuerza sin ayuda de nada pero el cabello al ir creciendo fue creciendo su entendimiento fue creciendo su deseo de ser libre mostrando que habrá gente que no estarán satisfechos en vivir en estos dos mundos fingiendo que su mente dice algo que por fuera muestran una cosa pero adentro tienen otra cosa por fuera gloria al Señor aleluya y adentro están deseando otra cosa así es Satanás pero el alma no es así el alma cuando la persona opera en su alma en ese mismo cuerpo usted verá uno que tal vez ya no está llorando puede estar sincero puede estar tal vez un poco serio hermano pero él va a ser sincero ella no va a estar en dos cosas pero el otro tiene que hacer creer aleluya gloria al Señor tiene que le gusta le gusta fingir pero adentro tiene otros deseos hay gente que ya se resignó a eso pero habrá Sansón de la de Dan de la de la unción bajo el águila él llega un momento donde se cansa de eso se cansa de qué de ser prisionero se cansa de ser de ser súbdito se cansa ¿por qué? ¿sabe por qué? porque él se acordaba que un día no estaba preso él se acordaba que un día no estaba derrotado él se acordaba que un día era victorioso nosotros Dios viene a recordarnos pero no por memoria humana Dios viene a recordarnos por su palabra por revelación por el abrir del misterio viene a recordarnos tú un día tu padre un día mis hijos un día no estaban presos Adán un día no estaba preso y Jesús vino para mostrar la real condición para la que yo te creé uno empieza así por eso me creó empiezas a hacernos conscientes y eso provoca un hambre quiero esa libertad no quiero ver las risas del diablo no quiero ser payaso no quiero ser su diversión no quiero moler para ellos en vez de estar ayudando a mi pueblo en vez de estar trabajando para el pueblo de Dios en vez de cumplir el plan de Dios y empezó a aclamar una vez más una vez más ¿qué? una vez más ¿qué? una vez más el poder una vez más la autoridad una vez más la victoria sobre los enemigos una vez más Señor muévete en mi vida como antes de caer igual una vez más Señor como en Génesis 1.26 como antes de la caída una vez más donde pueda controlar como Pablo pueda decir no todo conviene por lo tanto yo no me dejaré llevar de todo lo que no edifica porque él tenía el control y él reveló como es un hombre sin Cristo lo que quiere hacer no hace y lo que no quiere hacer eso hace dijo miserable su condición triste esclavo pero cuando viene el que está en Cristo no es más criatura vuelve al poder vuelve antes de la caída antes de la caída él tenía el poder tenía el control como lo tenía Sansón por las guedejas como lo tenía Adán por la palabra de Dios y Cristo vino siendo el verbo se da cuenta no fue derrotado no fue esclavo porque era la palabra de Dios el poder y la palabra de Dios es lo mismo por eso cuando Dios nos ha dado su palabra nos ha dado el de regreso el poder no nos ha dado cualquier cosa ese es el poder ese es el poder otra vez Dios ha pagado el precio para que el poder vuelva a nosotros Dios ha pagado el precio a muerte en la cruz y abierto los siete sellos para que el poder vuelva a nosotros por eso come el libro que es el poder de regreso la conexión de regreso donde ningún filisteo va a torcerle el brazo ya donde ningún filisteo va a azotarlo ya si cuando esos látigos de filisteos ya querían golpear a Sansón cuando el poder estaba ahí se quebraban cuando esas lanzas de filisteos querían golpear a Sansón cuando el poder estaba ahí esas lanzas se doblaban se hacían polvo si pero sin el poder si hasta una pequeña espina lo traspasaba si entonces es lo mismo sin el poder de Dios cualquier bicho del infierno puede afectarnos pero cuando Dios ha traído el libro ha traído de regreso el poder para nosotros ha venido a sacarnos de la condición de la caída de la condición de la mente de la condición del dominio de la mente a la condición del alma y solo hay un medio por el cual regresar ahí un alma libre un alma que no está muerta en delitos y pecados o prisionera del infierno es por la palabra de Dios por eso hay ejércitos que lo siguen Apocalipsis 19 al líder verdadero con la espada en su boca vestidos también como él en sus caballos blancos aleluya marchando victoriosos que es igual que Sansón tomamos una vez más Génesis 1.26 ¿se da cuenta? entonces miramos el párrafo 68 dice ahora el detector de mentiras no funcionará en su mente funcionará en su alma por eso te encuentro oh si, si el detector de mentiras dice no ¿se da cuenta? porque el detector de mentiras Dios mismo ha permitido que eso funcione para este día y el profeta en los días del profeta para que él nos enseñe este misterio tan poderoso ¿si? entonces el detector de mentiras funcionará en su alma no funcionará en sus intelectos hay algunas personas que pueden personificar la verdad ellos personifican sin embargo siendo una mentira pueden personificarla y pueden personificarla al grado que pueden engañar como nadie y Satanás es el mejor que hay en eso porque él engañó a Eva por medio de esa manera diciendo esas mismas cosas y la mentira más grande que haya sido dicha tenía mucho de verdad en ella ahora esta persona que si ustedes pudieran tener alguna vez esta alma que está en el interior esta alma lo pudieran tener y si están en armonía con Dios que su alma y Dios fueran juntos fueran uno si ustedes lograran dice que su alma y Dios fueran uno si lo pudieran ustedes poner a su alma en armonía con Dios juntos entonces ustedes podrían pedir lo que quisieran y sería dado a ustedes y eso no tiene que esperar eso usted puede decidir hoy marchar con ese trabajo ¿cuál es el trabajo? ¿cuál es lo que nos toca hacer? trabajar para que usted y su alma no para que Dios y su alma sean uno y la única medida es por la palabra de Dios si para que el alma sube y la palabra de Dios no hay otra cosa que va a despertar al creyente no hay otra cosa que va a liberar su alma y no hay poder más grande y la palabra de Dios es el poder más grande la palabra de Dios es las guedejas que regresaron es la vara que tenía Moisés es el manto que tenía Elías la palabra de Dios es el arca que atravesó el Jordán todo eso era tipo de la palabra de Dios hoy no tiene el tipo tiene la real palabra de Dios por eso que trae regresa el entendimiento cuando los filisteos se burlan y menosprecian y piensan del cristianismo cualquier cosa Abraham Sansón un águila enjaulada clamando por regresar a su condición de poder Sansón quiere regresar a ser poderoso Sansón no está clamando sácame de la cárcel Sansón no está clamando que ya los filisteos me den menos azotes no Sansón está clamando una vez más regresar a una vez más que una vez más cuando tenía poder una vez más cuando tenía ese poder de Dios en su vida ese es quien es 126 una vez más señor antes de la caída ese es el clamor de la novia por regresar otra vez a tener el control anhela usted tener el control donde no haya dos en su vida decidiendo y el otro por ahí nada más aceptando aunque no porque lo desea se da cuenta usted acepta muchas cosas en su vida pero no porque usted lo desea pero lo acepta eso no es usted es el diablo que ha tomado control de su vida y no puede vencerlo porque ha perdido el poder porque cuando usted regresa a su condición original con poder no hay demonio no hay nadie no hay nada creado no hay nada creado que lo pueda derrotar aleluya esa es la verdad si usted dice trabajara observe el párrafo 70 una vez más si ustedes pudieran alguna vez dice esta alma que esté en el interior si alguna vez lo pudieran tener tan en armonía con Dios que su alma y Dios fueran uno juntos entonces ustedes podrían pedir lo que quisieran les sería dado a ustedes que tremenda realidad es poderoso las verdades de la palabra de Dios para traer a escena una realidad de creyentes de cristianos tal como la palabra de Dios lo declara es posible no algún día ahora entonces miremos párrafo 89 miremos como toma lugar estas cosas observe es importante esto párrafo 89 cuando menos lo piensan dice va a hablar de una señora por ejemplo pongamos pongamos una persona va a explicar como funciona el alma y como funciona el espíritu y como es que al final que son las dos cosas y esto es importante quiero que usted lo capten es un poquito largo pero vamos a leerlo párrafo 89 dice y cuando menos lo piensan hablando de esta mujer dice dicen ahora mire señora Doe ¿cree usted en Jesucristo? o sea hablando como opera la mente ya en la vida cristiana y como opera piénselo opera la mente o sea liderazgo de diablos en la vida cristiana y el liderazgo de Dios en la vida cristiana entonces usted le puede decir a esta señora ¿cree en Jesucristo? y ella dirá con todo mi corazón yo lo creo pero su acción sus frutos prueban que no cree yo si creo y porque hace lo errado porque no puede hacer lo correcto porque no puede ser un cristiano que todo el mundo que al verlo diga gloria al Señor como que vieran a Dios se sienta tan feliz el cristiano al ver cada hermano aleluya gloria al Señor por mis hermanos ¿no haré eso? ¿no desea? ¿se da cuenta? si yo si creo yo si creo pero cuál es el efecto de mi fe ¿se da cuenta? entonces dice ¿cuál es la consecuencia? simplemente todavía no es libre simplemente es un alma prisionera porque sus acciones las acciones del alma ninguna acción del alma deseará las cosas erradas ni hará las cosas erradas el alma no lo puede hacer no está diseñada creada para eso no lo puede hacer y cuando una persona hace lo errado simplemente estará en la iglesia pero es preso en su alma todavía tiene ese director ese gerente contratado del infierno que lidera su vida entonces yo puedo decir con todo mi corazón pero sus frutos sus acciones prueban que no lo cree entonces y ustedes no le presten atención a un sonido incierto sirve un sonido incierto algo que no va a tener efecto no le presten atención a un sonido incierto permitan que suene de aquí del evangelio prueba que ella no lo cree o sea en otras palabras como usted puede aceptar que es cristiano cuando sus acciones no van con ello eso le hace un hipócrita si cuando oh si gloria al señor yo soy creyente yo soy cristiano yo soy hijo de Dios soy predestinado soy la novia y mis acciones no van con ello eso me coloca en el mismo mundo de los fariseos y seduceos de almas encarceladas no acepte eso es un sonido incierto dice no acepte a un cristianismo que no tiene acción correcta porque eso viene del infierno eso no es un alma libre eso no es la obra de Dios es un sonido incierto entonces permitan que suene de aquí el evangelio prueba que ella no lo cree ¿por qué? porque ella no estaría haciendo esas cosas si creería ella no estaría actuando de esa manera ella tendría pensamientos diferentes observe porque el alma oh hermano es el mundo de Dios imagen y semejanza de Dios ella tendría pensamientos diferentes ella sería gobernada por una cosa diferente ¿qué lo gobernaría? su alma si esa persona fuera cristiano ¿quién consiste el cristiano? en que Dios libera el alma del cristiano y de ahí en adelante esa persona quien controla esa persona es el alma porque la persona es como un mundo pero el jefe de ese mundo ya es el alma y cuando el jefe de ese mundo es el alma y tiene tiene la palabra de Dios que le ha dado el derecho legal de tener control y dominio entonces las acciones de esa persona usted lo va a ver diferente cuando el alma gobierna esa vida cuando todavía las acciones no son correctas es porque el demonio sigue gobernando todavía esa vida aunque esté en iglesia aunque diga que cree en Jesucristo de todo su corazón dice aunque diga que la novia que es predestinado sea predicador sea lo que sea si él no puede predicar estas verdades de que las acciones muestran la clase de condición en la que se encuentra en su interior esa persona las acciones muestran la condición interior un alma libre o prisionera ¿si? ¿cómo puede ser Sansón que le da ganancias muele, muele, muele todo el día y los demás vende, vende, vende hoy ¿qué trabajadores tienes? a Sansón eso es mi empleado ¿cómo puede un cristiano estar apoyando y estar haciendo acciones que fortalecen la obra del diablo la obra de la inmundicia la obra de la religiosidad la obra de la mundanalidad ¿cómo puede ser? la única manera es que sea un prisionero todavía en su alma entonces pero si él sería cristiano ella sería gobernada por algo diferente eso es su alma su alma gobernaría el alma hermano es tremendo es el verdadero usted pero no puede tomar control hasta lo único que al alma le entrega el control es cuando recupera su poder y el poder es la palabra de Dios por eso el beneficio de estar en la palabra de Dios pero con decisión de creerlo y de nunca soltarse trae de regreso el dominio sobre su vida trae de regreso el control otra vez le devuelve otra vez lo que era Génesis 1.26 y 27 que señoree sobre todo entonces la primera vez que ella lo contestó dice a esa alma allá atrás cuando ella comenzó siendo infiel a su esposo tal vez dice esta mujer empezó a ser infiel como la persona llega legalmente a ser prisionero entonces viene el diablo a proponernos cosas contrario a lo que es justo y si la persona acepta y cede y actúa eso cada vez lo trae más prisionero a esa alma entonces dice ella tal vez siendo infiel a su esposo empezó ahí está dice el intelecto de ella aquí aquí está su alma hay una línea de separación allí que si alguna vez la cruzara nunca cruzará de regreso otra vez nunca vendrá otra vez piénselo ella sigue adelante si una persona cruza dice eso y decide ya decir una cosa y actuar otra cosa ya no hay regreso hermano por eso es tan peligroso en este día cuando la palabra de Dios viene si por eso Dios es rico en misericordia hermano puede ayudarnos puede darnos la atmósfera pero a la misma vez nos trae el entendimiento de lo grave que es esto cuando una persona decide si no ser sincero en que en aceptar la vida cristiana que si produce acciones correctas que nos mueve que nos mueven acciones correctas por eso usted ve creyente moviéndose en lo correcto buscando lo correcto ese es el alma si pero de pronto usted lo ve que vuelve otra vez han entregado su propio reino otra vez al control del enemigo y cuando lo entregan voluntariamente ya sabiendo habiendo saboreado el efecto de eso hoy que triste ya no hay retroceso ya no hay retroceso entonces párrafo 92 y después de un tiempo cuando ella peca en contra de esta cosa adentro de ella se encuentra de su propia alma que habla acerca de la palabra de Dios cuando menos lo piensa solo el alma habla de la palabra de Dios nada más pero cuando ella peca contra su alma cuando menos lo piensa ella llegará a estar toda enredada en este intelecto trae confusión esa es Babilonia ya nada claro va a tener esa persona ya va a estar no pero no sé pero esto pero lo otro pero para acá para ahí una confusión va a tomar lugar en esa vida porque definitivamente si el diablo es confusión su naturaleza dice ella estará toda enredada en este intelecto dejando el alma en paz en otras palabras ya lo que sepa que es verdad lo que sepa que es correcto lo que sepa que debo hacer ya no importa ya no importa que tremendo dejando su alma en paz se da cuenta que el diablo domina y reina pero una cosa es que uno está prisionero pero que no se ha resignado a eso o no sabía o no entendía o no era consciente pero cuando uno ya es consciente y decide que lo que su mundo interior lo que él sabe lo que debe hacer lo que no debe hacer lo que debe pensar lo que no debe pensar y decide que eso ya no importa cursó la línea ya no hay retorno dejando el alma en paz la biblia dice que el alma que pecare esa morirá entonces ahí dice cuando la persona decidió ya no hago caso lo que sé que debo hacer lo que sé que no debo hacer ahí el alma pecó porque ya sabe ahí muere en otras palabras ahí se romperá su relación con la palabra de Dios y si rompe su relación con la palabra de Dios ya no hay quien lo libere porque sin las que deja Sansón no había forma de vencer filisteos no había forma de vencer esa crácel esa prisión no había forma de acabar con esas tremendas columnas de ese edificio filisteo entonces el alma que pecare morirá seguro morir significa separar entonces el alma la conciencia que una vez los condenaba ya no está ahí eso se apaga se apaga se apaga se da cuenta un prisionero uno que es maltratado como los campos de concentración primero trabaje en esto y luego de hambre en esto cada vez más débil más débil más débil más débil eso en la esfera del alma cada vez menos importancia menos importancia menos importancia y completamente llega a hacerse poderoso el reino de satanás en la mente de la persona en el intelecto de la persona no es el reino de la persona es el reino de satanás entonces dice una vez que esto le condenaba ya no está ahí y ustedes se han ido completamente a lo intelectual completamente a la mente se han ido ustedes se unen a alguna iglesia fría entonces y formal de ahí en adelante ya no quiero una iglesia pues que le hable de la cosa correcta de ahí buscará una iglesia fría y formal ¿por qué? por los demonios que han entrado en la persona que detestan cualquier cosa que tenga que ver con el alma y es la palabra de Dios el ánimo la móvil el compañerismo correcto no 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 ahora quiere una iglesia formal y fría no es la persona no es el alma de la persona que busca eso son los diablos que buscan eso son los demonios que han tomado lugar en esa persona que buscan ahora una iglesia formal y tibia observe entonces se unen a una iglesia formal fría que no creen en estas cosas que no creen en el mundo invisible llegando y llegarás dice a ser un cerdo comiendo cerdo llegará en otras palabras a corromper su propia vida a alimentarse y a deleitarse en lo que lo arruina cerdo come cerdo ¿qué es? un perro que come su propia especie una persona que se disfruta arruinando su fe arruinando su testimonio arruinando su compañerismo arruinando su influencia arruinando su atmósfera correcta el mismo aniquilándose cerdo come cerdo perro come perro aniquilando y viviendo y disfrutando su propia ruina como perros comiendo perros su propia especie destructor abadón abadón apoleón esa es la condición cada vez actuando a acciones que destruyen su influencia su ánimo y todo por el estilo entonces llegará en esa iglesia formal y fría llegará a ser un cerdo come cerdo y cuando menos lo piensan el alma que los condena por la primera vez que ustedes dijeron una mentira la primera vez que ustedes pusieron esas ropas cortas la primera vez que ustedes hicieron actos inmorales llegará a estar tan muerta para ustedes que ya no la van a sentir y ustedes seguirán y seguirán y después de un tiempo la muerte los alcanzará observe aquí ustedes están viviendo allá afuera su pastor vendrá y dirá cuando uno dice busca eso mire esta clase de pastor su pastor vendrá y dirá todas las cosas están bien mi hermana usted está lista para partir ahora se va con el señor cuando llega dice a su momento final ahora hermano recuerde dice esto es tan tremendo como es que no es que se va al mundo busca una religión que consiente de estas cosas le dirá usted está lista para partir ahora todo está bien y ella creerá lo mismo porque cree la mentira porque ya su alma está muerta no está en su alma está en su mente y en la mente están demonios diablos que han tomado control ella creerá lo mismo y cuando menos lo piensan dice observe porque es así dice con todos los poderes del razonamiento que ella tiene ella ha ido a la iglesia ella ha dado para caridad ha hecho buenas cosas ella ha hecho todo lo que es correcto ella si lo cree y todo lo que es correcto en su mente en lo que piensa ahora ya no lo que la palabra dice sino lo que humanamente uno piensa no hay que hacer esto 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 todo humanamente menos la palabra de Dios entonces ha hecho todo lo que es correcto ella si lo cree todo lo que es correcto en su mente ella ha seguido lo que su mente le dicta se cuenta ya no la palabra no 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 lo que su mente le dicta hermano yo siento yo estoy bien porque yo siento el Espíritu Santo además yo pienso uy yo amo al Señor todo todo es impresionante un engaño impresionante hace todo lo que su mente le dicta dice yo sé que debería ir a la iglesia mire el énfasis yo sé que debería ir a la iglesia yo sé que debería ser amigable yo sé que debería tratar bien a mi prójimo yo sé que debería ser esto aquello lo otro pero sin embargo que es ella ha alejado a esta persona contristándola su alma entonces porque hermano cuando el alma sale fuera de escena solo en usted solo hay uno que Jesús dijo el hombre vivirá por toda palabra de Dios eso solo es su alma cuando usted a su alma ya no le presta importancia ya no hay quien le pueda guiar a la palabra de Dios ni llevar no hay nada el Espíritu Santo en otras palabras ya no puede hacer nada con usted porque el Espíritu Santo el arca no va a obrar en la esfera de los atrios ni del lugar santo solo en un lugar santísimo ahí está la coluna de Shekin ahí está la coluna de fuego ahí está el arca cuando la persona decide que ese tercer lugar no es importante desde en adelante y hoy no puede hacer nada con la persona y la persona disfruta ahora las cosas cerradas bajo el liderazgo errado entonces dice párrafo 96 cuando a la hora de su muerte esta persona cuando ella se prepara para morir aquí está el punto quiero que ustedes capten cuando la persona se prepara para morir ella está acostada en la cama y de repente ella despierta y grita oh Dios mío estoy perdida ¿qué pasó? engañada toda su vida pensando que está bien porque su pastor oh hermano es que si el demonio entra en la persona el demonio va a guiarlo a otro demonio y un demonio dice en el púlpito le va a decir todo está bien hermana tú está lista para el rap tú esto y lo otro nunca le enfatizará en la palabra de Dios que es el poder que es la autoridad que es el plan original de Dios para sus hijos por el cual tendrán el control tendrán el dominio entonces cuando ella dice ya está a punto tal vez de morir de pronto grita estoy perdida y el pastor le dirá ¿qué le pasó? denle una inyección dice ella está delirando ¿cómo va a estar perdida? y le ponen una inyección y ella tratará de hablar y ella no puede hablar entonces ella murmurará por la inyección ¿qué es? ¿qué es esa desesperación? su alma lo ha alcanzado porque usted puede mantener todo en su vida a su alma fuera de escena y puede disfrutar con el maestro enviado del infierno para liderarlo en su mente y toda su vida puede que su alma no sea importante pero cuando usted empieza a morir porque ese dominio cuando usted empieza a morir empieza a morir razonamiento empieza a morir imaginación empieza a morir memoria empieza a morir conciencia empieza a morirse todito aquello que usamos empieza a morirse y cuando eso empieza a morirse el alma entra en escena y al alma no le engañan el alma sí no se engaña el alma nunca se engaña sola el alma sabe estoy perdida observe dice ¿qué es? su alma la ha alcanzado antes de la muerte no solamente mujeres hombres también dice que despreciaron el amor de Jesucristo que lo han rechazado a él se burlaron de ello algún día los alcanzará tan cierto como estoy parado aquí esta mañana ustedes la han alejado tanto contristándola al grado que ustedes ya no están ya no pueden sentirla pero los alcanzará alguna vez de nuevo todo volverá a ustedes las cosas sucias las cosas malas el chismorreo el charloteo las murmuraciones el egoísmo cosas que ustedes han hecho todo eso volverá a ustedes algún día acostados en el hecho de muerte mientras nosotros estamos en espera de nuestro espíritu todas esas cosas malas que hacemos en la vida cristiana no parece malo pensamos ya lo hice toda cosa errada no debemos traer a la vida cristiana no debemos traer chisme no debemos traer mentira no debemos traer distensión no debemos traer nada de eso el alma no lo hará pero una persona que no pere en su alma lo hace soberbia iras enojos resentimientos egoísmos si una persona que no pere en su alma lo hace y no se siente culpable porque no piensa que eso es grave pero cuando su alma vuelve se da cuenta esas cosas merecen castigo como decía Isaías Jeremías o Daniel cuando oraba todo lo que hicimos todo lo que hicieron nuestros padres eso no podía quedarse sin cosecha y todo lo que hemos pasado es porque lo merecíamos y él dijo y hoy si hacemos esto como podemos pararnos en tu presencia eso merece castigo cuando uno está en el alma entiende que todo lo errado que se haga no quedará sin castigo pero cuando está en la mente se engaña si pero si eso es amor no aunque haga lo errado no importa eso es en la mente pero el profeta dice cuando le alcanza su alma todo chismorreo toda esta cosita errada el alma si sabe estoy perdido el alma si sabe una persona que es liberada en su alma si sabe yo no debo ser mal influencia yo no debo ser chismoso yo no debo tener mala atmósfera yo no debo pensar mal este es el pueblo de Dios esta es la generación de primogénitos esta es las piedras vivas este es el real sacerdocio esta es la novia que Cristo compró con su sangre aquí voy a trabajar por la causa de Cristo pero cuando pone en su mente mete cualquier cosa y no sabe que es malo no sabe a cuenta no se arrepiente porque no lo ve malo pero cuando va muriendo su razonamiento va muriendo cuando el cerebro va dejando de funcionar cuando el cerebro porque el cerebro está conectado a la espera de los sentidos cuando eso muere muere en un sentido muere en un razonamiento y el alma viene a escena y cuando el alma viene a escena ahí ya no el alma no no se engaña el alma si sabe lo que está mal y lo que está bien por eso cuando usted espera en el alma el alma rápido capta la palabra Jesús dijo el alma que son mis ovejas esa es la espera del alma oye mi voz y lo reconoce y que hacen no solo se quedan cruzados los brazos me siguen eso es actúan con hechos cristianos hechos de creyentes se da cuenta estamos mirando estas cosas entonces eso lo alcanzará todo eso volverá a ustedes algún día acostados ahí en el hecho de muerte paráfano 99 como ha detenido dice la aguja hipodérmica eso en nuestros últimos días la confesión de miles en el hecho de muerte cuando la gente dice empiezan a desesperarse desesperarse no inyectalo inyectalo porque piensan que es algo malo no dice quizás la persona hubiese confesado y quien sabe hubiese clavado misericordia ahí en esa hora pero lo inyectaban y dice eso ha detenido muchos arrepentimientos porque la persona al ser inyectado si no podía entonces entonces dice como 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 ha ha detenido la aguja hipodérmica en estos últimos días la confesión de miles en el hecho de la muerte matan meten la aguja en él entumezcanlo él está tratando de hablar dice que es eso su alma lo ha alcanzado a él aquí esa alma y ese espíritu es esta cosa aquí que el intelecto está a punto de fallar en esa hora de la muerte el intelecto está a punto de fallar solo está en la mente lo intelectual por medio de lo que ustedes han vivido va a perecer hermano la mente dice el razonamiento por lo cual ustedes han vivido eso va a perecer ustedes aquí pueden entercarse vivir en eso pero al final el alma que lo hubieran prestado atención un día va a volver y con la mente si yo creo que Dios me ama yo otros pueden decidir y trabajar no creo que hay infierno al final ni creo que hay Dios él puede puede engañarse pero cuando el alma viene el alma nunca va a decir no hay Dios el alma nunca va a decir no hay infierno el alma no puede ir contra la palabra de Dios todo el poder de Satanás es desconectarnos de la palabra de Dios de esa manera el alma no tiene no tiene fuerzas no tiene fuerzas para recuperar su reino no tiene fuerzas para vencer esos filisteos pero si el creyente trabaja y trae la palabra de Dios de regreso el alma vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios las fuerzas volverán los músculos volverán y filisteos ya nos enseñarán entonces la mentira ya no entrará entonces ya nos caminaremos engañados hago lo que hago no pasa nada entenderemos cada cosa que hago tiene su cosecha mañana cada cosa que hago tiene su cosecha cada cosa que digo cada actitud que tengo y decidirán no voy a sembrar mala hierba no voy a sembrar cizañas voy a sembrar buenos frutos porque quiero una buena mejor cosecha para mañana nunca voy a sembrar lo errado no voy a sembrar resentimiento no voy a sembrar enojo no voy a sembrar iras no voy a sembrar todas esas cosas no nos conviene en la mente nos dice que eso no es malo pero en el alma cuando vuelva eso entenderá uno eso quise eso no eso no va a quedar sin castigo entonces uno dice se encontrará se dará cuenta que está perdido cuando su intelecto está a punto de fallar lo intelectual por medio de lo cual ustedes han vivido va a aparecer pero esa alma esa alma que ustedes han contristado desde su intelecto esa alma que ustedes han contristado desde su intelecto esa alma que le han privado la palabra de Dios oh hermano que ignorancia que desgracia de alguien que la palabra de Dios ha vuelto para entregarnos de nuevo el control de nuestra tierra para tomar el poder de regreso el creyente colaborando y uniéndose con los filisteos para alejar al alma de su vida de su poder de sus siete gadejas entonces esa alma que ustedes han contristado desde su intelecto ¿se da cuenta? va a atormentarlos por la eternidad por la eternidad ahora ustedes van a saber esto está mal esto está mal esto está mal esto está mal ¿por qué lo hice? y por la eternidad usted ya va a ser consciente en la eternidad no va a estar como hoy ah al fin ¿cuál será la verdad? ignora Dios no sé la palabra no sé yo creo que este pastor entonces ¿por qué la gente se pone contenta con predicadores cerrados? porque están en su intelecto si estarían en su alma cuando una persona entra en la palabra de Dios empieza a despertar a su alma y cuando él se siente escuchando un predicador falso y él sabe que está mal él está sufriendo ahí en el asiento porque él sabe estoy apoyando esto que está mal estoy apoyando esto que está errado y empieza un tormento el alma es eso empieza un tormento no está bien lo que haces dice así no es es como un niño has hecho mal así no es el niño el alma hace lo mismo ¿qué has hecho? ¿qué haces esto? esto una vez que está mal empieza un tormento hasta que al final le está bien no está bien y recibe fuerzas y valor y decide quiero quedarme con la palabra de Dios ese es el alma ese es el alma hermano ¿se da cuenta? estas cosas ¿se da cuenta? Dios en su gracia y en su amor él puede abrirlo él puede revelarlo por cuanto Dios ve en escena acciones que le agrada y si ha habido resultados con estos entendimientos con estas verdades que la palabra de Dios está trayendo a escena yo visualizo una realidad más gloriosa para cada hijo me alegra puedo deleitarme en ello porque sé que no se quedará sin resultado la palabra de Dios porque esto es verdad entonces dice pero esa alma que ustedes han contestado por su intelecto va a atormentarlos por la eternidad no le presten atención a un sonido incierto ustedes crean el evangelio en su plenitud ese es el sonido cierto el evangelio en su plenitud si señor o dicen yo fui a la iglesia yo hice lo que era correcto yo pagué mi diemo esas cosas están bien pero eso es intelectual miren cuando ellos están tratando de parar con esa aguja hipodérmica en su brazo dejándolos que se entumezcan para que ellos no sepan nada y ellos están tratando de hablar su alma los ha alcanzado ellos se dan cuenta que su razonamiento su mente está pereciendo con su cerebro el razonamiento la imaginación todo lo que vivimos está conectado al cerebro y el cerebro empieza a dejar de funcionar cuando el cerebro deja de funcionar el alma cuando el cerebro deja de funcionar su ver es más grande que el ver de ojos que el ver por el cerebro su entendimiento es más grande ya porque eso es en el alma cuando hemos caído hemos caído de un entendimiento más grande de un pensado más grande de deseo más grande pero cuando eso falla empieza a morir el cerebro el alma viene ya no hay engaño y el tormento empieza Estoy mal en esa zona de desesperación Y ahí no va a decir Habrá o no habrá infierno Habrá o no habrá cielo El alma sabe todo Y empieza el tormento Y empieza la desesperación Y no hay marcha atrás Pero que tremendo Que hoy podemos saber Antes de llegar a eso Y trabaje Por no llegar en esta condición Porque cuando usted trae su alma en vida Cualquier cosa cerrada Que lee la palabra de Dios El alma rápido lo capta Eso es así Rápido deja de actuar Lo errado en la esfera del alma Rápido Rápido ve creyentes Cosas dejando de hacer Esto no conviene No conviene echar la culpa a nadie No conviene creerme la víctima No conviene soltarme de la palabra de Dios Usted empieza a ver resultados rápidamente En cada vida En cada uno de los hijos de Dios Y cuando usted ve así Entonces Van a ver Como dijimos al principio En ese país Uy hay trabajo Hay impusión de negocio Y la gente empieza a juntarse Por los beneficios que hay Fuera de eso Y que pasa Porque 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 tienes este tipo de compañerismo No es que esto Es que lo otro Y porque no tienes este tipo de compañerismo Es que me tienen envidia Es que me tienen cólera Es que Tantas excusas No Ah hermano Dios hará deseable En su tierra Entonces Dice Sus pensamientos Su mente está pereciendo Con su cerebro Pereciendo con su cerebro La mente Si señor Si señor Su mente perecerá Con su muerte Y como le encontramos Al joven rico Hablando al otro lado Eso ya no es su mente Es su alma Es de su alma ¿Se da cuenta? Y allá ya no hay cambio No amo la palabra de Dios Allá no lo puede amar Y ya no hay cambio El alma que pecara y murió ¿Qué es? Separación eterna de Dios Que es un tormento Porque no está hecha Para ser separada de Dios Pero aquí funciona Porque nosotros mismos Decidimos Entregar el reino a Satanás Y tener ahí El alma Fuera de escena Al quitarle La palabra de Dios Que es su poder del alma Al quitarle el cabello a Sansón Es el poder de Sansón Pero si a Sansón Se le regresa su cabello Sus siete guedejas Y Sansón clama Él vuelve a su poder Si al alma se regresa Sus siete guedejas El misterio de Dios Los siete sellos La plenitud de la palabra Y el alma clama Como clamaba Daniel Como clamaba Esdras Sin hacerse inocente Asumiendo el reto Asumiendo su responsabilidad El Hijo de Dios Él conoce a Dios Hará proezas En el tiempo del fin Vemos como Y vemos porque Eso se avecina Eso es lo que viene en camino Lo sobrenatural Está aquí Está aquí Y está en usted Está en la unión de usted De su alma Y la palabra de Dios Ahí está lo sobrenatural Ahí está el súper tercer jalón Ahí están los siete truenos Ahí está todo el poder Y pederrapto Ahora No algún día Solamente Faltaba el entendimiento ¿Se da cuenta? Estamos probándolo en la Biblia Estamos probándolo En el mensaje Que siempre ha estado el mensaje ahí ¿Se da cuenta? Usted puede seguir por eso En los demás mensajes Como el presidente empieza a hablar De la obra Que uno debe vigilar Que sea su alma Si no está perdido Este es Lo afirmó hasta el 65 ¿Sí? Sí señor Dice Su mente perecerá Con su muerte Yo se los probaré Porque el detector de mentiras No capta su mente Capta su alma La vibración de sus nervios No está en su mente Está en su alma Para mostrar Que el diablo tiene control Pero no todo control Así como en el lugar Santísimo El hombre podía tener control Y administrar Pero no en el lugar santísimo Así hermano El mundo De su vibración Ahí adentro todavía Una realidad que usted sabe Ahí adentro algo Que le dice Sé mejor Avanza Pero el otro le dice Pero no se puede ¿Cómo? Y nos enseña a ser rebeldes Y desobedientes Pero lo vamos a pagar caro un día Hoy porque no sabemos Las consecuencias Porque lo que hacemos Pensamos que no tiene consecuencias Podemos hacer cualquier cosita Hablar cualquier cosa Pero vemos en la palabra de Dios Cuida con tus palabras Dijo Jesús Porque ellas te justificarán Como a Josué y a Caleb O te condenarán Como a los dos millones Sus palabras Vemos entonces La vibración de sus nervios Es la que capta Su alma La vibración de sus nervios No está en su mente Está en su alma Así que Sus intelectos morirán Cuando muere Cuando deja Cuando su cerebro Deja de funcionar Ahí muere Imaginación Conciencia Me borra Razonamiento Y afectos Ahí muere Eso muere con el cerebro ¿Si? Porque si la persona Se fuera al otro lado Así como está ahorita Ahorita dice Yo no creo que hay Dios Y vive tranquilo Ah yo soy predestinado Y ya está Y vive feliz Haciéndolo errado Así no lo pasaría mal Al otro lado Porque han decidido Engañarse a sí mismos El problema Que eso que hoy Les engaña No los va a acompañar Al otro lado Los va a dejar Con la muerte Y los va a encontrar El que no es engañado Y el que no se siente bien Haciéndolo errado El que no justifica nada Y ese es el alma Porque el alma sabe la verdad Fue creada Por Dios Entonces viene el tormento ¿Se da cuenta Con un niño miente Y nunca estaba acostumbrado A mentir Como se pone nervioso ¿Ve? Como decía La reposada Estaba mandando el lío Que de un muchacho Que lo mandaban A vender la droga Por primera vez Y estaba todo nervioso Nunca había hecho eso ¿Si? ¿Se da cuenta? Se siente mal Se siente nervioso Y por ahí Y de pronto Se va caminando Y aparece un policía Y se pone pues Y justo el policía Dice Disculpa ¿Puede decirme la hora? ¿Cuál droga? ¿Cuál droga? Dice ¿Cuál droga? El policía Le preguntó eso ¿Se da cuenta? Ah ¿Cuál droga? Ven acá Alex Porque no estaba Acostumbrado a eso Se siente mal Pero luego Lo hacen una vez Otra vez Hasta que se acostumbran A lo errado Cuando se encuentre Con su alma Por primera vez Después de tantos años Haber vivido Y ahora ve Tantas cosas Que ha hecho Que transferían La palabra de Dios Que insultaban a Dios Que insultaban La muerte de Cristo La resurrección de Cristo Y ya no hay quien Lo engañe Ya no hay quien Le ayude a fingir Tranquilo Tranquilo No hay problema Ya no hay quien Lo consuele Es importante Entender estas cosas Entonces Así que sus intelectos Morirán cuando su cerebro Deje de funcionar Cuando la sangre Deja de correr Por el cerebro Cuando la sangre Deja de correr Por el cerebro Y sus nervios Cesan Entonces su mente Desaparece Y su alma Los alcanza A ustedes Por eso hermano Usted vigile No se engañe Si hoy usted Se siente bien Examine Quien es el que Se siente bien El alma O es el director Que está en la mente Que un día Y un día No lo va a acompañar En sus mentiras En su En su Falso Falso contentamiento En su falsa paz Vuelva la palabra de Dios Y ahí va a ver Si realmente Está haciendo bien Las cosas Y cuando el alma De esta mujer Dice lo alcanza Ella dice Dios mío Estoy perdida Y ellos piensan Oh está delirante Ellos meten una inyección La aguja en ella Y ella empieza A entumecerse Ella ya no puede hablar Ella está tratando Ella está retorciéndose Ella está en agonía Y el doctor dice Dale otra Otra inyección Cálmela Hasta que el ángel De la muerte Se lleve el espíritu De ella Pero esa aguja Hipodérmica Quizás calme la carne Quizás calme la mente Pero eso no puede Calmar esa alma Que sabe Que pecó Delante de Dios La atormentará La atormentará Por edades Incesantes Y por la eternidad Esa alma aún Atormentará Y atormentará Y atormentará Mientras las edades Pasan ¿De dónde vinieron Ustedes? ¿A dónde van ustedes? Ustedes salieron De la eternidad Ustedes entraron En un pequeño espacio Llamado tiempo Y ustedes salen Del tiempo A la eternidad Lo que ustedes son En su alma Al ir saliendo Lo mismo serán Aleluya Leamos el último Sé que nos hemos Alargado un poquito Pero leamos El párrafo 111 Dice así Algún pastor Se acercará A la mujer Y dirá Bueno Cuando esto muera Cuando esta mujer muere Que no amó La palabra de Dios Lo único Que le hace Recuperar el reino Pero muere Dice En esa condición Muere Habiendo sido religiosa Pero nunca amó La palabra de Dios Entonces dice En el funeral ¿Sabe qué va a pasar? Dice cuando mueren Este pastor Se acercará a la mujer Y dirá Bueno Dice nuestra madre Hermana Y ahora Ella era un miembro Tan fiel En nuestra iglesia Ella venía Cada día de reposo Ella ayudaba A los pobres Ella ayudaba A los necesitados Ella hizo Todas estas cosas Hoy nuestra hermana Ella está en gloria Ella está en la gloria Ya Pero si tan solo Supieran la verdad Pero si tan solo Supieran la verdad Allá en un lugar De tormento Llamado infierno Esa alma Que se separó De ella Aquí en la tierra Porque ella Le prestó Atención A un sonido Incierto Y entró A la eternidad Sin conocer A Dios Sin conocer A Cristo Como Como el Nuevo Nacimiento Ese es el alma Solo el alma Puede nacer De nuevo Y el alma No nace De otra cosa Que no sea La palabra De Dios Hermano Que no tenga La revelación De Jesucristo En su vida Entonces cuando Ella murió Sin conocer A Cristo Como el nuevo Nacimiento Entonces ella Le creyó En su corazón Si creyó En Jesús Y ella creyó En su mente Y ella pensó Que estaba correcta Pero estaba errada Es su alma Lo que lo hace Oh Dios Ten misericordia Preste la atención A un sonido Cierto El evangelio No tiene Ningún sonido Incierto Y Pablo dijo Si uno Tocara el trompeta Y no le da Sonido cierto Pues que sabe Como sabe Que hacer Pero el evangelio Si nos dice Que hacer Es un sonido Cierto Es un sonido Verdadero No hay nada Que pueda Sustituirla A ella Párrafo 115 Si una iglesia Dice Haz esto Otra iglesia Dice Haz aquello Y una iglesia Dice Haz esto Otra dice Haz aquello Como puede Un cristiano Saber que hacer Uno dice Una cosa Otra otra cosa Eso trae Confusión Pero yo le digo Mi amado hermano Le diré Un lugar Donde no hay Ningún sonido Incierto Un lugar Donde Usted No tendrá Confusión Eso es En la Biblia La palabra Eterna De Dios El evangelio Donde no hay Sonido Incierto Donde Donde trae De regreso El control De usted De su vida Ya no un engaño Ya no haciendo Solamente porque le dice Un hombre Una iglesia Y todas esas cosas Pero ahora usted Su alma Cuando toma lugar Hace las cosas Porque la palabra De Dios Lo declara Por eso se mueve Por eso actúa No porque lo siente No porque las circunstancias Le traen una buena armonía Le traen Una buena atmósfera Un buen sentir Y cuando ya no Esa circunstancia Ya no lo traen Ya no lo hace pues Pero el alma Es diferente El alma Sobre toda circunstancia Se eleva En obediencia Absoluta E indestructible Hacia la palabra De Dios Una obediencia Fiel Leal Firme Esa es la realidad Es el sonido Cierto Es verdadero La consecuencia La caída Trajo esta consecuencia Pero tenemos la salida Que Dios los bendiga Vamos ahora Aleluya Vamos ahora para dar Gracias al Señor Por todo Amado Señor Jesús Agradecemos La oportunidad Que nos has dado Para estar meditando Estas verdades En tu palabra Señor Benefician La fe El entendimiento Por lo tanto El resultado Las acciones De tus hijos El marchar De esa novia Como un bendiga Pero usted Es Señor Inevitable Tomará lugar Señor Porque son verdades De tu palabra Que definitivamente Dejan saltar Las fueras de carrera Señor Y te agradecemos Por ellos Señor Porque ese es nuestro Anhelo para cada uno De tus hijos Verlos marchar Señor En pos de ti En su destino eterno Señor Contigo Aquí ahora Padre Y por tu palabra Señor Te puede mostrar Estas verdades Que ayudan Que edifican Que liberan A tu pueblo Señor Te agradecemos Por ello Te agradecemos Señor Por el tiempo Que nos das También Para este compañerismo Y también Señor Te agradecemos Por las cosas Que han venido Tomando lugar Señor En la vida De cada uno De tus hijos Y seguirán Tomando lugar Hasta esa Perfección total Hasta esa liberación Total Señor En la espera De sus almas Para cada uno De tus hijos Padre Muchas gracias Por todo Señor Muchas gracias Por todo en el nombre De Jesucristo Amén Dios los bendiga Aplausos